cuando vino este crack que tengo hoy delante ya os dije que iba a ser uno de los mejores podcast de todos muchos no conocíais a este señor tan bonito que tengo delante algún otro sí pero habían dudas porque siempre puedo decir algo del estilo este va a ser el mejor este va a ser muy especial este va a ser genial y que luego simplemente esté bien pero no no me equivoqué sabía que hablaríamos de temas fundamentales para el ser humano que es la conciencia que es el cerebro cómo funciona nuestro pensamiento porque somos así porque a veces pensamos cosas extrañas porque aprendemos el lenguaje de una forma y no de otra donde está localizado el amor donde está localizado el cariño donde está localizada la emoción de ver a tus padres después de muchos meses todo esto es algo maravilloso increíblemente complejo y que aún estamos intentando entender pero qué mejor que tener a uno de los mejores neurocirujanos neurocientíficos del mundo un fenómeno un crack encima es canario que más se puede pedir jesús martín fernández qué tal qué pasa cómo está oye yo lo dije este podcast va a ser la hostia siete millones de visitas ya casi creo a lo mejor tiene dos pero no tiene siete creo un impacto sí sí no se ha cambiado mi vida literalmente ahora sí que qué pasó que cosa a partir del podcast a nivel personal tuyo y sin salseos qué es lo que qué es lo que qué es lo que viviste da para un podcast sólo hablar de las consecuencias era muy loco yo me acuerdo que jose bueno nuestro amigo edelstein cuando vengas al podcast vas a ir a un a cualquier barrio y el que te sirva el café va a saber quién eres no no pensé que fuera tan exagerado pero o sea recuerdo una cosa en concreta 12 o sea una semana después del podcast ir en el tren con mi padre tan tranquilo y que se vinieran como un par de estudiantes de medicina a sacarse una foto no y creo que cuando pasó eso ya te lo juro que me supuso un rollo de se ha liado se ha liado y a partir de ahí ha cambiado todo mucho porque el mensaje que tenía para dar de un poco disruptivo de de creo que las cosas se pueden hacer mejor o tenemos otro otro modelo o puede ir más allá la neurocirugía su modelo revolucionario si es un antes y después digamos que rompe con con las convenciones eso también ha traído críticas y gente que está con resistencia verdad sí pero la sorpresa fue que una o sea un cariño increíble y la gente como que yo lo que sentí es que la gente vio como una persona en la que poder tener algún tipo de referencia no a lo mejor como me pasó con dufo yo ya sabes que siempre digo que somos como la versión de aliexpress de dufo y su equipo pero sí que la gente vio como un referente de oye pues pues el sistema español nos trata mal 24 horas al día no yo quiero ser neurocientífico y neurocirujano y quiero seguir lo que hace esta persona o sea que fue fue muy heavy o sea no de hecho hay momentos en que he pasado a ser el o sea pedro me vacila con el tema de bueno ahora eres el neurocirujano de jordi wild espero que no tenga que necesitarte muchos años un poco eso y después por ejemplo otra cosa que me voló la cabeza es me pasan en el grupo de mis colegas de whatsapp lo que la gente busca una vez te haces no famoso pero como popular o la gente puede acceder a tu información lo que la gente busca en google sobre ti ya eso me explotó la cabeza no sabes como de pronto pierdes el anonimato para siempre claro me costó un poco un poco asimilarlo pero luego eso también me llevó a que mucha más gente del mundo de la ciencia me conociera y pues conferencias e invitaciones para operar y muchas cosas me ha cambiado la vida de hecho en él ahora lo hablaremos en la dedicatoria del libro sale sale el podcast 199 porque me cambió la vida la verdad saca el libro saca el libro saca saca el whisky saca el whisky de aquí es un libro que pasa que vas a lanzar ya no sí sí cuéntame hay una cosa que hablaremos que es muy chula un capítulo una cosa muy fuerte a la gente que le gusta el tema del cerebro que va a alucinar dime qué sientes qué sientes diarios del neurocirujano pacientes despiertos las cinco dimensiones del cerebro y un cambio paradigma este para ti luego te lo dedico a que no está dedicado o sea la dedicatoria era imaginativa era para darle aquí el cerebro no era online yo lo tenía todo preparado vale en hecho me lo pones aquí en la pantalla la dedicatoria de jesús exactamente dime qué sientes amigos aquí está el nuevo libro bueno primer libro no verdad sí como como un libro para todos los públicos digamos sí es un libro que hablas básicamente un poco lo que hablamos aquí pero multiplicado por cien no a nivel de detalle a nivel de casos si está incluido ese momento no el cambio que te supuso y hay dibujitos no puedo no puedo poner uepa no voy a poner mucho los dibujos del final porque son gore x x x x el libro es cada capítulo es un paciente en una situación en quirófano que que realmente nos vuela la cabeza a todos ya sea visión extracorpórea de una persona que cambia de un lenguaje a otro sin darse cuenta o sea cómo se vive son quirófano y también un poco la la vivencia personal de cuando sacas algo revolucionario la la parte del de la introspección de esto puedes ser criticado pero tú lo tienes seguro tienes la pasión y quieres ir más allá lo ha sido es decir tú sales aquí hablas de una nueva forma de entender el cerebro que no que antes estaba mucho más localizado y había la parte que hacía el lenguaje la parte que hacía el movimiento papá vosotros venís y decís esto no funciona así porque lo estamos comprobando en pacientes que están despiertos mientras operamos el cerebro esto no va así esto no va así esto no va así esto romper un poco con lo que lleva décadas estudiándose y enseñándose si hemos hablado de lo bueno ahora ha habido repercusiones negativas de tu aparición aquí es decir el mensaje que tú has dado que ha llegado a millones de personas no tan solo son los 8 o 7 millones de visitas son los clips que han habido en tiktok en instagram que no son ni míos que se vilarizan si ha llegado a mucha gente esto te ha provocado una crítica más feroz o no sí claro claro o sea yo de hecho cuando viene aquí yo estaba un poco quemado allá ya estaba un poco ya sabía lo que estaba pasando no pero después de aquí habéis tenido a ver al final la gente critica ya sabes que lo revolucionario siempre lleva crítica de hecho hay gente que revoluciona y tiene razón y se pasa siglos para ser comprendido pero pero sí es al el mundo de la neurocirugía es complejo igual que lo será el de los youtubers sabes entonces sí pero yo ante esa situación de oye sale un tipo que es joven bueno 31 ya ya pero 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 que no tiene 22 pero bueno que sale en la neurocirugía alguien con 30 es muy joven sale con un mensaje muy claro viene al podcast de jordi wilde millones visualizaciones yo tenía dos opciones era oye voy a silencio paso de todo me quedo en mi casa componer o la pasión que tenía era yo estoy seguro de esto quiero demostrarlo entonces tenía dos opciones bueno dos puntos que tenía que hacer primero ganar credibilidad con papers científicos que es lo que hemos hecho y seguimos haciéndolo cosa que no paras de ir sacando papers con dufo verdad sí y segundo uno se gana la credibilidad con los papers y el respeto se lo gana en quirófano cuando vas por ya son más de 12 países por los que vas reproduciendo tu modelo y demostrando que el modelo es reproducible ahí la gente puede criticar pero ya pasa a ser una opinión no claro entonces ahora que que venimos de latinoamérica un mes operando en otro o sea en brasil en otro idioma en yo me quedo tranquilo no y sabemos que hay algo más hemos visto la luz al otro lado del río y estamos ahí remando y no no paramos así que críticas sí pero las entiendo sabes incluso lo perdono quiero decir el jesús que vino aquí hace un año no pero el de ahora sí tengo un equipo de gente eras más guerrillero hace un año que hoy estabas más rebotado estaba rebotado con las críticas estaba rebotado dentro de claro imagínate yo salgo las conferencias digo broca y bernicke no existen es bestia es bestia pero llegó al quirófano y demuestro que broca y bernicke no existen como tal que son complejos son constructos reduccionistas o ahora hace un mes publicamos un paper que rompe con otro de la música la música como ahora si quieres lo hablamos pero es como es que son datos es lo que te dicen los neurocirujanos o neurocientíficos que que os atacan no que os atacan la visión vosotros decís estamos demostrando que broca y bernicke las grandes partes del lenguaje cerebrales no es así porque el lenguaje puede estar en varias partes cuál es su defensa qué es lo que qué es lo que están diciendo aunque os atacan yo hay algo es un tema opinar es un tema de opinión o realmente aportan algún tipo de prueba que esté luchando contra vuestras no es un tema de opinión porque ya no son sólo las mis pruebas sin yo hablo de edufo que lleva 500 papers publicados saco habla cuando hables con javi pregunta de lo que significa o con jose lo que significa escribir 500 papers y te dirán una locura uno si escribe 50 papers en su vida científica está genial imagínate no yo creo que es una cuestión de que tendemos a la retaguardia se tendemos a decir como seres humanos deterministas igual que nos cuesta entender la cuántica nos cuesta entender que el lenguaje ya no está aquí y aquí es como dios y ahora y cómo manejamos la incertidumbre no se aportan datos lo único que se aporta son los casos antiguos de el cerebro de paul broca que tenía una lesión en el área broca y hasta este área del lenguaje no hay papers publicados donde se estudia el cerebro de broca y se ve que la lesión realmente era mucho más profunda es decir tú puedes dejar dos áreas del cerebro desconectadas del lenguaje cortando un cable así el si el lenguaje fuera una bombilla en berlín una en tokio y otra en nueva york y eso es el lenguaje están conectados por un cable si tú cortas el cable se cortan las eso es suficiente o sea ni siquiera tienes que tener una lesión en la superficie para tener un un trastorno del lenguaje o sea que yo creo que ya es más opinión que otra cosa si ahora entraremos en materia vale iremos por partes unas partes del cerebro y comenzaremos con el tema cirugías y lo que has hecho este año que ha sido ir a sitios pues con pocos recursos y hacer operaciones te preguntaré no cómo funciona eso y también hablaremos un poco de la cirugía en sí hay cosas que me quedaron en el tintero de cuando viniste la primera vez pero tengo que hacerte la pregunta aprovechando que vienes aquí y por desgracia tengo que hacértela no es algo tuyo pero es algo de alguien que queríamos mucho es el tema de akira toriyama sabes quién es akira toriyama sabes que ha muerto no hostia tú vives realmente en el universo 29 llevo llevo cuatro meses yo creo que lo visto en alguna historia que vale una historia sí sí pero llevo cuatro meses desconectado vale te lo digo porque que murió ahí está es que es un tema cerebral entonces yo quiero que coño porque hablé de la noticia cuando pasó en una tertulia y lo que un poco lo que había leído pero ya que tengo un experto para preguntarte porque supongo que es algo que debe ser un poco común akira toriyama fallece un poco de repente no se sabía que se tuviera ninguna enfermedad ni nada y el motivo de fallecimiento es un hematoma subdural agudo vale vale luego está el rumor de que decían de que le habían operado de un tumor hacía un tiempo un tumor cerebral vale exactamente qué es un hematoma subdural agudo y cómo es posible que una persona muera un hematoma subdural agudo significa hematoma todo el mundo sabe lo que es un hematoma subdural se refiere a se peta alguna vena o algún capilar y muy sencillo entender tenemos el pelo no debajo tenemos algunos algunos pedro no tanto pero nosotros y yo no diré nadie de aquí no se puede decir tenemos el scalp que son todas las capas de la piel debajo tenemos músculo el periósteo que recubre el cráneo el cráneo debajo está en la membrana que recubre el cerebro que la dura madre y debajo el cerebro pues entre la dura madre que envuelve el cerebro y el cerebro hay un espacio virtual que se puede llenar de sangre que es el espacio subdural o sea que es un sangrado que está entre la capa que envuelve el cerebro y el cerebro es decir no está dentro del propio cerebro está justo por fuera cuando tú vas y lo operas tienes que quitar el hueso abres la dura madre con las tijeras y te encuentras debajo del hematoma subdural entonces básicamente se puede romper alguna vena o una arteria que tiene en esa zona hay otro que es el hematoma epidural que también es frecuente que es crece justo por fuera de la membrana de la dura madre si no sabía que había que había muerto de esto pero no lo del tumor claro eso es imposible saberlo entiendo sabes un rumor lo del tumor así claro yo cuando cuando a principio sólo se dijo lo del tema subdural y ya está no y se puede morir de eso no se queda tenía entiendo que 67 tampoco era tan mayor no pues no a ver eso normalmente porque pasa puede pasar por como el gente que tiene una presión arterial alta o puede pasar por un golpe que te des tonto lo normal los hematomas ya sea epidural o subdural como en este caso agudo suele ser por un golpe y suele ser por golpes de alta velocidad y el subdural tiene peor pronóstico que el epidural porque está más cerca del cerebro y es más probable que se asocie a otras lesiones eso es lo normal luego está el subdural crónico que no sé si te acuerdas del caso de maradona el que el tipo tenía un subdural crónico esos ese tipo de subdural crónico si se da por personas mayores que tienen varios factores de riesgo cardiovascular pequeñas roturas de las venas se va acumulando un líquido pero no suele ser tan agresivo el subdural agudo es inmediato y normalmente hay que evacuar urgente craniotomía rápida y evacuación y pero perdona que sé que se murió básicamente por tus historias pero se contó algo más del caso porque lo operaron si no claro luego lo no eso no no se sabe que si fue un si es que se quedó muerto digamos si tú tienes un subdural agudo porque ahora ahora viene nacho y te da con un palo en la cabeza y te hace un hematoma subdural y eso y ese hematoma sigue creciendo el cerebro se enclava o sea el cerebro se mete hacia los espacios que tiene más libres y daña el tronco cerebral y la persona muere esa es la causa no si queda como más aplastado digamos si se acaba comprimiendo el tronco cerebral que es vital para siempre suele ser mortal un subdural agudo o se puede no no pero la tasa de mortalidad es mayor del 20 30 por ciento por eso normalmente en la urgencia cuando te llega una persona joven un accidente moto con un subdural agudo normalmente hay que operar rápido rápido y drenáis la sangre que se hace nada abre normalmente en general se hace un una incisión depende pero en cuestión mark abre y quitas el cráneo y después de encontrar la dura madre la abres con las tijeras y justo debajo de la dura madre te encuentras la sangre coagulada la sangre fresca se ve coagulada y oscura y ves como el cerebro está presión y cuando vas quitando con el aspirador el hematoma ves como el cerebro normalmente sabes como vuelva a su posición normal sí sí o sea que es una causa de muerte muy fácil te puedes morir del sudor al luego del tumor es algo que vi en una noticia posterior que se decía que le habían operado hacía un tiempo indeterminado de un tumor cerebral que tampoco nadie sabía nada y ahí puede ser no que quedara algún algún algo más débil o me en principio si todo se hizo bien luego se cerró la dura madre bien y demás no tendría por qué generar luego no te llamas sudoral agudo no sea normalmente un sudoral agudo es por un gol es por lo normal es que ha habido alguna contusión te has dado un golpe si tiene que ser un golpe muy fuerte por eso o puede ser un golpe tonto para ser un sudoral agudo normalmente es un golpe en general es un golpe fuerte ya te digo un trauma de alta velocidad generalmente y debe ser un golpe fuerte si si otra cosa el crónico que es el de maradona puede ser por golpes repetitivos no muy intensos pero que se va acumulando por eso en deportes de combate no se permite pegar la parte del cráneo y siempre se intenta ir ahí pero se pueden dar golpes en la cabeza y sobre todo por detrás por detrás la parte más dura del cráneo es el hueso frontal por motivos evolutivos pero aquí detrás es la fosa posterior donde está el cerebelo y el tronco el encéfalo es más no es tan dura no es tan resistente y está prohibido pegar atrás pero sí se debe evitar porque aquí simplemente la escama temporal este hueso es muy débil o sea de un puñetazo duro te puede romper la escama temporal y te hace un hematoma y la dura madre cuando operáis que la tenéis que que hacéis un corte contendo con bisturí o con láser no si hacemos un corte con un bisturí del 11 que es muy finito hacemos un pequeño hueco luego coges unas pinzas porque te queda como una abertura y luego metes las tijeras por la abertura que tienes y la vas abriendo depende en C o en X para ya tener expuesto te enseñaría fotos pero la vas abriendo con tijera normal y ya te encuentras la superficie cerebral y cuando vuelves a cerrar eso metes algún tipo de unión o algo o eso el propio cuerpo lo acaba la dura madre la cerramos con puntos como si fuera la piel para por qué porque si se sale el líquido hacia afuera y el líquido cefalorraquídeo que es que no no tiene bacteria como tal toca la parte de fuera de la piel como la piel hay mucha bacteria si eso dentro porque está comunicado y no sirve la dura madre meningitis wow entonces siempre que cerrarlo si se puede watertight que no que no pase nada y esos puntos se deshacen con el tiempo normalmente los que usamos nosotros sí se acaba cerrando y ya está a mí una de las cosas que más me sorprendió en su momento cuando viniste a nivel ya técnico fue el tema del dolor y el cerebro porque nunca había pensado realmente el cerebro si era si sentía dolor no lo primero que piensas es que debe ser un dolor infernal y no dijiste que ahí no había receptores de dolor por lo tanto tocar cerebro sin anestesia ni te enteras es curioso la gente se vuelve loca intentando saber o sea sabemos el por qué no duele porque no tiene receptores de depresión y de dolor pero la dura madre sí o sea nosotros la dura madre la infiltramos con anestesia infiltramos piel y dura madre para que no y el músculo temporal que también puede doler un poco pero no no duele y es una cosa que no cuesta entender o sea cuando tú llegas a la clase en primero en anatomía y te dicen que el cerebro no duele no entiendes nada quieres probarlo tú a ver clic clic pero te digo que no 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 duele no duele bueno vamos a vamos primero antes de entrar en tema de ya más específico vamos a ver este año lo que has hecho que ha estado muy guay porque has estado además de dando muchas conferencias has estado operando en muchos sitios muchos de los cuales de pocos recursos si esto porque lo has hecho es por un tema de buena voluntad es un tema de ir a sitios en los que no se podría operar a alto nivel y para salvar vidas cuál es el motivo que has estado en latinoamérica mucho verdad sí y en américa del sur en realmente el motivo es yo soy un tipo enfermamente apasionado de lo que hacemos y una forma de divulgar el modelo nuevo de hoy esto es así una forma de mostrarlo es ir al quirófano o sea tú puedes escribir en un paper lo que quieras lo puedes firmar con dufo que eso te da el respeto de toda la comunidad pero tú tienes que ir allí operar con el compañero que te invite y demostrar que ese modelo funciona así y que el quebró que no existe y que sí que hay zonas de reconocimiento de emociones entonces yo lo que sentí cuando la primera vez que me invitaron a operar fuera que fue en polonia sentí que en mí me apetecía estar los siguientes años de mi vida operando gratis es decir operar sin pedir nada a cambio o sea nos invitan a mí a mi equipo a natalia la neuropsicóloga muchas veces también viene el director del documental lucas viene con nosotros y algún operador más de cámara y vamos y no no cobramos por lo que hacemos lo hacemos por a mí me hace feliz ayudar el divulgar y bueno los ingresos vienen de otros sitios pero no de no de operar al paciente entonces realmente lo he hecho porque me hace feliz hacer hacerlo así creo que estamos haciendo el bien estamos demostrando que el cerebro es más complejo de lo que pensábamos y estamos ayudando a gente que a lo mejor no se podía pagar una cirugía que en eeuu cuesta 80.000 euros nosotros lo hacemos gratis sonar una cirugía como las que hacéis vosotros puede valer perfectamente unos 80.000 dólares euros 60 80 60 80 mil no quiero ni saber en eeuu y nosotros lo hacemos sin si hace falta sin tecnología eso como te contaba es un poco por dufo dufo va sin tecnología y aunque la gente le choca eso yo obviamente soy pro tecnología como sabes pero pero el conocimiento de tener el en 3d el cerebro aquí poder operar en cualquier sitio que no haya medios es una ventaja muy gorda sí ha sido un poco por eso y estamos contentos qué sitios has estado mira ha estado polonia en italia a hungría en rumanía obviamente españa francia en la tierra brasil argentina chile y ahora tenemos panamá méxico cuba y se me pasa se me pasa vamos a decir que a zona americana no sí 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 dentro del este europa del este sobre o sea inglaterra francia españa polonia italia hungría rumanía y américa del sur mucho y has operado en condiciones de muy poca tecnología en alguno de esos países sí sobre a ver en polonia había bastante tecnología entiendo que todo lo que sea europa más o menos será similar pero por ejemplo en brasil o en otras zonas de américa del sur no hay un navegador que verdad que normalmente no lo usamos que es una buena herramienta el navegador es que tú colocas un coloca simplemente una punta de metal encima de él de la superficie cerebral y del navegador te dan tres cortes diferentes dónde estás ya es una guía va bien pero de la escuela dufo salimos con con esa ventaja entonces en brasil que estuvimos hace dos semanas pues los tumores gigantes mega complejos porque es uno de los problemas que cuando nos invitan nos invitan para los casos jodidos no es duro porque era tan jodido ese en los de brasil por ejemplo eran dos tumores insulares la insula es una región que se encarga de casi todas las cosas desde el el self awareness o la codificación del yo hasta recibir los inputs emocionales míos y tuyos hasta la programación del lenguaje se encarga de todo pero por la plasticidad normalmente puedes quitar toda la insula tú lo compruebas en vivo y se ha desplazado pero eran tumores de no sé de 5 por 5 de 5 por 4 por 3 muy grandes que habían esperado mucho tiempo para operar porque no era como no vamos a operar esto entonces a gusto el neurocirujano allí me llamó y fuimos y lo hicimos resecciones completas y magna una de las pacientes operamos ya está trabajando esta semana otra vez y pueden recuperar su vida normal sí 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 y normalmente en poco tiempo pasan unos días con ciertos déficit porque removemos más cerebro de lo que otros remueven porque estamos seguros de que estamos tocando pero lo vuelven a su vida normal claro para recordar lo que vosotros hacíais que la gente que no haya visto primero muy mal o que no se acuerden es que lo que hacéis es que vais tocando con electrodos o con un con una descarga eléctrica pequeña y vais dando cuenta de de si esa parte que hace y si podéis quitar o no tocar por si afecta o no afecta y así podéis tocar quitar más de lo que otros atreverían porque veis que ahí no hay problema de quitarlo si o sea realmente hacemos un mapa en la superficie de pues tanto de reconocimiento de emociones lenguaje movimiento atención funciones ejecutivas y con ese mapa en la zona segura entramos y luego vamos buscando ya lo que en este último paper describimos como los conecto stop points que es donde parar la cirugía para que el conecto más siga funcionando entonces vamos buscando esos cables profundos que mantienen todo conectado y cuál es la cirugía que has hecho en tu vida la operación más complicada la más compleja la que realmente han sido más horas o la que te has visto más apurado cuál sería la experiencia más dura que has tenido a nivel de dificultad en un con un paciente yo creo que yo te diría que dos una es la del paciente que va que quizás comentamos luego de la experiencia extracorpórea eso lo dejamos para luego es chulísimo está en el libro es unos capítulos esa fue difícil pero otra difícil que he tenido fue ahora en chile en chile tenemos casi todos los días la semana cirugía y teníamos un paciente de 39 años con un tumor muy grande en área del movimiento y se metía hasta el fondo además el tipo es rapero y ostia pretende es decir vivía de eso sí y artista no entonces el tumor era gigante en zonas muy complejas y cuando yo normalmente él y lo explico en el libro como una ayuda a cómo empezar a hacer cirugía experta de forma que que no sea todo tocó aquí a ver qué pasa yo siempre para crear el dibujo del mapa busco el ventral premotor córtex que era lo que te decía antes de la cruz en la boca es cuando el paciente deja de hablar uno dos tres tocas y no habla y ahí ya empezamos a crear el mapa es a partir de ahí no si estás sí 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 para porque si así es para conseguir el miliamperaje perfecto porque si te pasas hacen una crisis y si vas por debajo no consigues bloquear la función y no consigues ver cuál es el mapa no consigues entonces yo encontré la zona del ventral premotor córtex que suele estar en bueno tú que sabes esto el circunvolución frontal inferior pegadito al área motora o sea yo encontré el ventral premotor córtex donde estaría normalmente la pierna o sea lo encontré en vez de estar aquí estaba aquí no lo encontraba o sea yo decía no voy a poder o sea no no realmente lo encuentro en cuatro minutos porque es lo que hacemos todos los días entonces es una cosa normal pero nunca había visto algo así y además en el hemisferio izquierdo no había ni un ni un solo área crítica para acceder a las palabras en español o sea nunca había visto algo así entonces era como una plasticidad y el tumor estaba aquí y las funciones estaban aquí o sea una cosa de loco y no crees que fue a raíz del tumor o que no es que la persona ya tuviera un cerebro un poco peculiar de entrada no lo creo porque como la función del movimiento y la sensibilidad son más modulares no son tan diferentes entre unos y otros salvo que tengas un tumor y se desplace ese desplazo entonces me encontraba donde estaría la pierna la boca donde estaría el brazo la mano entonces era todo como un poco menos predecible de lo que ya no normalmente no es predecible pero menos es lo que vosotros rompéis un poco ¿no? exacto o sea ya el cerebro ya parecía que nos estaba tomando el pelo y claro yo necesito tener todo el tiempo al paciente despierto porque quiero ver online si estoy a lo mejor tocando una región que le cae la tensión y no puede seguir hablando entonces fue duro porque tuvimos que ir a no sé la parte final ya empezaba a caerle la tensión y decía tengo que llegar al final del tumor encontrar el life of tocar que tenga un error en reconocimiento de emociones y parar y saber que quite todo el tumor entonces tuvimos que ir muy rápido o sea fue un momento tenso porque había que quitarlo todo y la primera cirugía es la última oportunidad para hacer resecciones grandes porque luego muchas veces viene radio la radioterapia te cae la plasticidad ya no puedes ser tan agresivo en una segunda cirugía y esa fue esa fue dura lo lograsteis si encontraste la zona si donde estaba o sea encontramos los límites los cables profundos que abajo es el life of que el fascículo occipito frontal y arriba el fascículo arcuato y el longitudinal superior 2 o sea que en la en el escáner se ve perfecto que están los límites respetados y el tumor fuera y el tumor fuera y él ya está sabe si está haciendo ya vida normal es que han pasado cuatro días que solo ostras entonces está hablando está moviéndose está normal ahora ahora natalia le tiene que hacer todas las pruebas más extensamente y veremos yo creo que en diez días tendrá su fluencia fonética normal para seguir rapeando o para seguir haciendo arte o lo que o lo que fuera guau y que antes de la operación que síntomas tenía estaba impedido ya a raíz del tubo no por suerte tenía bastante plasticidad que además luego lo vimos en la cirugía eso es un poco lo que le permitía no si ser vida más o menos normal sí yo creo que he dicho probablemente no encontré el movimiento de la mano no lo encontré o sea que probablemente estuviera en el otro hemisferio y su otro hemisferio estuviera dirigiendo probablemente parte de las dos mitades del cuerpo que hayas preguntado ayer se me fue qué síntomas tenía antes de una crisis epiléptica estaba normal o sea el cerebro se va distribuyendo siempre si de forma silenciosa cuando el paciente tiene una crisis epiléptica quiere decir que ya ha llegado a su máximo de plasticidad entonces ahí ya tiene que operar ya pero los cerebros que no han tenido crisis convulsiva tienen una plasticidad gigante o sea al día siguiente están casi perfectos tienen mucha plasticidad la plasticidad cerebral en una persona adulta puede cambiar en horas o en días si no es un nivel tan heavy el cerebro es capaz de y las conexiones neuronales de cambiar te cuento te lo cuento con un caso que que por cierto también no quiero hacer spam del libro pero no hazlo por favor pero que sientes ahora te cuento pero un poco de telenovela turca también el título dime qué sientes parece un poco hemos tenido parece un poco que se nos falta aquí que aparezca el típico turco no realmente el dime qué sientes es porque normalmente cuando estimulamos y el paciente no nos da respuesta o pasa algo yo le digo qué sientes o qué ha sentido es un poco por eso lo de la plasticidad mira con el modelo de cinco dimensiones que aunque sea conceptual lo proponemos en la cuarta dimensión que la dimensión del tiempo nosotros hablamos de plasticidad a corto plazo y a largo es decir que para que haya esa plasticidad a largo plazo de que tú veas la pierna donde está el brazo y todo esto tiene que darse transiciones rápidas constantes y eso también es plasticidad entonces creemos que sí que en algunas ocasiones puede haber plasticidad en cuestión de minutos es decir operamos en argentina en octubre un chico que durante la cirugía yo vi una cosa que nunca había visto hemisferio izquierdo conjunción temporoparietal que bueno no sólo el lenguaje es crítico para el self-awareness y demás y hubo una zona que al mapear no podía acceder a las palabras porque yo dije bueno zona de crítica para acceso a las palabras perfecto pero luego al volver a mapear porque tenía alguna duda le pasé el reconocimiento emocional y esa zona del cerebro que ya tenía yo la banderita en español al estimular no daba error en el lenguaje pero sin el reconocimiento de emociones y luego seguí volvió a probar y volvió a dar reconocimiento emociones o sea como que en el primer momento de la cirugía esa zona era crítica para acceder a las palabras y luego era crítica para el reconocimiento de las emociones hablamos de minutos horas te hablo de 20 minutos entonces ahí nos queda la duda no lo podemos asegurar pero es posible que en algunos momentos se den incluso plasticidad corto a muy corto plazo que se desplace puede ser para la gente ojalá que no pero hay gente que se está en un momento crítico ahora han descubierto un tumor un tumor cerebral es una sentencia de muerte buena pregunta no porque hay que claro yo estoy hablando de un tipo concreto de tumores pero hay muchos tipos de tumores hay tumores que crecen se llaman cerebrales pero crecen fuera del cerebro por ejemplo en la dura madre meningiomas muchas veces son benignos que con cirugía se curan y no hay consecuencias y no hay consecuencias muchas veces si consigues una resección amplia no hay nada más que hacer hay muchos adenomas de hipófisis que están aquí detrás de la nariz que crecen de la glándula hipófisis luego tienes los que operamos nosotros que son los tumores intraaxiales dentro del cerebro los gliomas pueden ser de bajo grado que son pre malignos y van creciendo poco a poco o de alto grado si te diagnostican un glioblastoma que son los de alto grado como que fue lo que le pasó a mi tío en su momento pues no es una sentencia de muerte pero un glioblastoma necesitas quitar la mayor parte del tumor quimio y radio para una sobrevida de media de unos 15 20 meses a no hay posibilidad aún quitando el tumor que eso el glioblastoma no da tregua o sea hay un 3% largo superviviente en la literatura es muy raro que pase entonces pero claro cada caso es un mundo ahora la clasificación molecular que por lo que sabemos que un glioblastoma ha cambiado y muchos glioblastomas no se comportan tan agresivamente como como lo que pensábamos antes porque hemos cambiado la forma de definirlos o sea que para mí aquí es difícil decir no no tiene por qué ser una sentencia de muerte depende del caso si un glioblastoma agresivo que crece por semanas te aseguro que sí cuando lo quitas por eso lo cuando tú operas lo quitas todo nosotros no nos fijamos la topografía o sea dónde está el tumor y el tamaño sino en los cables profundos que queremos respetar para que todo esté sin para que siga la persona teniendo una vida lo más normal posible normal sí entonces eso implica que a veces puedes quitar el 120 por ciento porque el cable profundo te toca dos centímetros del tumor te permite ir un poco más allá exacto o que tengas que dejar un 20 por ciento del tumor porque en ese cable profundo hay un trozo de tumor con nuestra filosofía no lo quitamos otros colegas que pueden criticar eso no pero el paciente se va a morir en tres años si es un glioblastoma ya pero yo mi decisión y lo digo en los congresos tal cual como lo digo aquí digo pero tú no eres nadie para decidir la calidad de vida de los pacientes o sea por eso tienes que hablar con el paciente a lo mejor para para el tipo es crítico mantener su calidad de vida y trabajar los los años que tenga no soy nadie para entonces es un caso extremo nosotros muchas veces nuestra filosofía es gliomas de bajo grado porque porque si los operas rápido y bien vas a conseguir 12 15 20 años de vida y la persona va a desarrollar su vida normal entonces nuestro foco son los gliomas de bajo grado si hay un glioblastoma también lo operamos pero muchas veces el glioblastoma el problema que tiene es que cuando el paciente viene ya tiene dificultades para hablar o para moverse ahí la cirugía despierta tiene menos sentido porque si ya no habla el paciente que le vas a preservar entonces en esos casos yo de esos casos no es muy difícil hay que hablar con la familia ver bien pero cuando un tumor ha provocado que pierda el habla o que le dificulte el habla eso una vez se 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 quita a ese tumor ya no se puede recuperar la plasticidad ya no exacto quiere decir que la velocidad del tumor ha sido mayor que la velocidad de plasticidad entonces la plasticidad ya se ha roto se ha roto se va a recuperar no se recupera no se regenera esa capacidad una vez se rompe ya no se regenera no no en el caso de que se quite todo un tumor incluso un poquito más allá lo que tú decías el 120 por ciento eso vuelve a crecer y a nacer o puede ser que no se reproduzca ya lo habéis quitado todo y se quedó ahí y ya está los gliomas de bajo grado que son todos estos que te cuento que operado por ahí han sido casi todos gliomas de bajo grado es posible que tengan una larga supervivencia siempre crecen de hecho siempre otro mito entre los neurocirujanos es no no operamos este glioma de bajo grado porque está en la ínsula y la ínsula no se puede tocar y es pequeño y no no y es estable el el glioma de bajo grado no es estable crece tres aproximadamente tres milímetros al año si tú haces un mides volumétricamente en tres dimensiones el tumor va a ver que va corriendo por la sustancia blanca por la fibra se va y aunque lo quites todo si sigue creciendo sí 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 porque está más allá de lo que ves en la resonancia por eso es que hacer una cirugía basada en el conectoma y en este concepto funcional en vez de donde está el tumor te permite que cuando tú te quedas sin quitar el 100% es por algo y cuando quitas más del 100% también es por algo pero yo sí soy partidario de si tiene un glioblastoma pero el cerebro ha tenido tiempo de desplazar sus funciones y está bien me parece que la cirugía despierta también tiene sentido sin duda hablando de la dureza de tu profesión porque es una profesión muy dura porque tenéis una una responsabilidad muy grande son las vidas de las personas en vuestras manos no yo siempre he respetado mucho y admirado mucho a todo el mundo sanitario desde el enfermero enfermera hasta el cirujano pero el cirujano tienes esa responsabilidad in situ tú alguna vez has tenido algún fallecimiento durante una cirugía la verdad que no 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 has tenido y en general a pesar de lo complejo de la neurocirugía yo creo que salvo los casos extremos de un accidente de tráfico que viene el paciente con un subdural agudo y ha tardado tres horas en venir con la ambulancia y ya el cerebro se está herniando a lo mejor no hay nada que hacer salvo eso en de forma programada las cirugías que se hacen programadas la tasa de mortalidad baja es baja y yo creo que los neurocirujanos son somos gente que está formada otra cosa que no todo el mundo puede hacer una cirugía u otra pero pero no no hay tanto fallecimiento como se cree yo nunca he tenido un fallecimiento durante una cirugía pero si hemos tenido no se ha operado un me acuerdo se me viene a la cabeza un caso de un chico de 27 años que en entonces yo tenía 29 y que lo operamos con un hematoma un subdural agudo además bilateral en los dos lados hicimos doble craniotomía quitamos la sangre de los dos lados estaba bien y a las horas acaba muriendo porque porque no sólo tenía el subdural el hematoma sino que la una lesión en el seno venoso que es el que recoge la sangre de todas las venas que está aquí en el centro se había provocado una trombosis y esa trombosis en el seno le acaba generando un accidente de moto le acaba generando un infarto masivo en todo el cerebro y el paciente a las horas se muere. ¿Cómo lo llevas eso tú? ¿Cómo mentalmente lo vas aguantando? ¿O eres frío en ese sentido? Yo conozco médicos que son muy fríos y que les sabe mal pero se acabó. Vamos al otro. ¿A ti te afecta personalmente? Sí, yo en general soy altamente sensible las cosas me afectan. Una cosa dentro de la cirugía dentro de la cirugía soy un tipo súper frío y lo que pase lo que lo que pase tengo que estar ahí y resuelvo lo que lo que mejor pueda pero da igual. Cuando sales el quirófano y ves a la madre de un chico que tiene casi tu edad, la dureza, si tú ahí sigues siendo duro dedícate a otra cosa ves imposible. ¿Sí? Sí, sí, es imposible. O sea, bajo mi punto de vista, tienes una madre de un chico de 27 años que que lo acabas de operar a vida o muerte. O sea, si se te saltan las lágrimas se te saltaron. Yo no consigo hacer esto de otra forma. ¿Qué pasa? Entiendo a colegas que tengan la máscara puesta porque se hace muy duro. Entonces las primeras veces que esto lo viví, por suerte, yo creo que solo recuerdo ese caso. Así que me haya pasado de resto todo bien. Pero recuerdo hablar con Pedro, ¿no? Y preguntarle. Y él siempre me decía una cosa que era, piensa que... Como la gente no lo sepa, Pedro es un colega tuyo médico también, doctor. Lo conocí. Fuimos a cenar en Tenerife. Fenómeno, un crack. Y lleva muchos años él. Sí, sí. Pedro tiene ya 15 años de experiencia. Imagínate. Y bueno, es como un poco... Lo tengo como un mentor personal, profesional. Él me decía la frase de una persona que salve merece cualquier... O sea, es para... Te tiene que contentar por las cosas que puedan pasar. Un paciente que se pueda morir por un accidente que ya venga mal. Pero en una cirugía, un tumor, es raro que se puede morir alguien, ¿eh? Pero normalmente tenemos todo preparado y yo soy muy obsesivo para eso. Entonces siempre cuando veo la imagen del tumor ya tengo en la cabeza cuáles son los puntos donde me voy a detener en profundidad. Ahí a veces en profundidad hay vasos muy importantes que si los cortas se acaba todo. Entonces yo siempre me hago la lista de cuáles son los puntos de stop y después qué cosas pueden pasar. Me pongo una lista de 10 cosas y qué voy a hacer si me pasa. Entonces voy como súper obsesivo al quirófano con todo lo que puede pasar. Eso no sé si lo sabrás, ¿eh? Pero hay algún tipo de cirugía, no hablo cerebral, ¿eh? Pero hay algún tipo de cirugía que suele ser más peligrosa o más... ¿Cuál es la mortalidad mayor? ¿Corazón, por ejemplo? ¿O...? Así de urgencias yo te diría que es verdad que yo, o sea, no sé, porque a lo mejor un colega de otra especialidad no está de acuerdo, pero yo siempre vi que los aneurismas de aorta abdominal que se rompen, que lo hacen los cirujanos vasculares, tienen una tasa de mortalidad de ser el 40%, 50%. ¡Guau! ¿Tiene que ser duro ser ese cirujano especializado en esto o...? Sí. Es que además la aorta abdominal es una arteria muy gorda que cuando eso se rompe y sangra, sangra, pero sangra de verdad. O sea, de película de terror. Ah, pfff, ya chorro. Pero gigante, o sea, lleva, o sea, joder, lleva... Es que baja del corazón y es todo el tronco que va por el abdomen, o sea, gigante. Yo he visto alguna cirugía cuando era estudiante e impactaba, impactaba, ¿eh? Impactaba, ¿no? Que es la imagen que nos estamos imaginando de realmente un chorro de sangre saliendo a presión y eso, o lo paras o... o se acabó. Sí, 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 sí. Pero fíjate que mucha gente seguro que está sorprendida porque pensaba que el cerebro era una parte con... o una mortalidad muy elevada porque es una parte como tan sagrada para nosotros, ¿no? Que la tenemos como tan delicada que muchos pudieran pensar, ¡buah! Seguro que después de lo del coronario vendría la mortalidad en cirugía cerebral y fíjate. Yo creo que es la más peligrosa o la más fácil que se complique todo. Pero creo que por la experiencia y demás, más creo que salimos bien formados de la... Muy preparados. ¿Sabes? Para controlar porque muchas veces en la profundidad del cerebro las arterias son muy pequeñas pero llevan mucha sangre. Por ejemplo, en Chile me acuerdo el que no... Esto también fue difícil. Un tumor que cogía los dos cíngulos y el cuerpo calloso. Eso significa que para llegar tienes que meterte desde arriba y ir buscando... Estás en un interior. Y que los cirujanos de la vieja escuela serían como... El tipo está loco, va a quitarle el cíngulo al paciente. Pues ese caso fue difícil porque el tumor estaba englobando varias arterias y tenías que ir con cuidado, pero también tenías que ir rápido. Entonces ya estaba separando las arterias, en la mano izquierda el estimulador, el paciente haciendo tareas emocionales y removiendo el tumor al mismo tiempo para comprobar que puedes quitar el cíngulo. Y se quitó y todo bien. Pero... ¿En esas partes internas qué usas para la parte de cortar? No, un aspirador. Es un aspirador. Un aspirador normal. En este caso, por ejemplo, que tenía que correr mucho para llegar abajo al cíngulo y poderlo quitar. Utilizamos el CUSA, se llama que es un aspirador pero ultrasonico, va un poco más rápido. Pero tienes que ir con cuidado porque aspira muy rápido y no ves... Puedes no ver una arteria que te viene hacia ti y la puedes liar. Entonces hay que tener cuidado. Yo prefiero usar el aspirador normal. Y eso no lo haces vía ordenador, lo haces manualmente. No, yo normalmente ni siquiera uso el microscopio. ¿No? Lo haces viéndolo en directo. Sí, por Dufo. Como que la visión tridimensional ya la tengo con el... Entonces normalmente son tumores grandes, hacemos grandes resecciones, se puede ver bien. Tienes que estar acostumbrado, pero se ve bien. A nivel visual, un tumor en el cerebro es muy diferente de lo que sería la parte del cerebro. Tiene otro color, tiene... O sea, una persona que no sepa, ¿sabría distinguir que ahí hay algo raro? Si es un glioma de bajo grado, estos de lento crecimiento, puede diferenciar pequeñas... O sea, a lo mejor donde están ya las fibras es más chicloso de lo normal, un poquito más gris. Pero alguien que no estuviera acostumbrado no vería una cosa que... Un glioma de bajo grado no. O sea, no lo ve. Puede ver a lo mejor el cerebro un poco más hinchado, pero no lo diferencio. Un glioblastoma puede tener partes más necróticas o quísticas, porque como crece tan rápido, a las células no les llega suficiente sangre y se genera un quiste. Eso sí, se ve un quiste amarillo, lo ves. O una cosa que llama mucho la atención son las metástasis de los melanomas. Las metástasis de los melanomas que afloran en superficie se ven negras, o sea, negro tal cual. O sea, negro, negro. Negro, o sea, lo ves. Pero normalmente los gliomas no es fácil diferenciarlo. A simple vista, cuesta. Sí, pero nosotros como tenemos el punto de vista de, vale, yo sé que está aquí el tumor, pero quiero llegar a donde quiero llegar, a los cables. Claro. Vamos a cosas curiosas que han pasado y que dan para hablar mucho. Y es algo que ya hablas en el libro. No quiero hacer spam. El libro, dime qué sientes. Novena turca y además libro, sí señor. No, 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 además tengo que hacer el, si no me matan, el, cuándo va a salir y lo vamos a hacer. A ver, dilo. Mentira, no lo digas. Pasamos a publicidad. Dilo, mi cariño, por favor, mi Jesús. Y dime qué sientes, sale el, esa es la cámara, ¿no? Sí. Ah. Pensé que lo iba a hacer Jordi. ¿Eh? Póntalo, pues, póntalo. Ah, va. Ahí está. Dime qué sientes, sale el 10 de abril, se puede comprar en todas las plataformas y estaremos el 23 en San Jordi y tú vas a estar, ¿no? No, no, no. Ya pasas eso. Después de la experiencia del año pasado, no, seguramente voy a hacer una presentación en Madrid de la anatomía del mal. Qué bueno. Y poco más, es que no tengo mucho más tiempo libre. Estoy un poco saturado estos meses y me da para un día y ya está. Pero no, no va a ser 23 de abril, va a ser, creo que va a ser a posteriori. Es que fue un desastre. Nada, pues, esto es, 10 de abril sale para, para, a la venta y el 23 de, el 23 estamos en San Jordi de abril y luego el 26 estaremos en Madrid para la presentación del libro en el espacio Fundación Telefónica con Mariano Sigmund y con Jorge Drexler. Estaremos allí presentando el libro, yo creo que esa presentación va a estar guay. Así que los animo a que eso lo compren. Y el capítulo piloto también, ¿no? De la serie. Muy bien. Bueno, una cosa que explicas ahora fuera de coñas. Me van a quemar, con el capítulo 2 me van a quemar en la hoguera como casi le hacen a Galileo. ¿Cuál es el capítulo 2? ¿El de lo extracorporal o el de la... No, no, el capítulo 2 es el cambio de paradigma. Ah, lo de las cinco dimensiones. Sí, y la propuesta conceptual de cómo cinco variables diferentes influyen en el funcionamiento cerebral a la hoguera. Y lo que hablamos también, ¿no? En el primer podcast. Hay una cosa y un caso muy increíble. Y de hecho, cuando quedamos para cenar, bueno, hace unos mesecitos, me lo contaste, ¡guau! O sea, acabo de vivir unas experiencias en quirófano. No, he vivido la experiencia más heavy en quirófano de mi historia. Muy bestia. O sea, está en el libro y es algo muy, 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 muy heavy. Ya hablamos un poquito, por encima, en el anterior podcast, de cómo, estimulando ciertas partes, hay pacientes que tienen una sensación extracorpórea. La típica de viaje astral. Tal cual, ¿eh? Sí, sí, sí. Sales de tu cuerpo y lo ves desde arriba. Vale, pues cuenta lo que pasó. Vamos a hablar de esto y de este caso en concreto, que es brutal. Y explicamos un poquito, ¿no? Qué pasó, qué puede ser, por qué, etc. Sí. El tumor era un glioma bajo grado, derecho, en el precunius. El precunius es la parte del lóbulo parietal que está más arriba y hacia el medio. Esa es la zona, probablemente, junto con el símbolo posterior, la zona más interconectada de todo el cerebro. La que más. Por ahí pasa todas las autopistas, todas las conexiones pasan por ahí. Entonces, sabemos que es una zona compleja, primero, porque hay muy pocos tumores en esa área. Entonces, no te permite estar acostumbrado a tratar con esa función. ¿Sabéis por qué hay pocos ahí? No. No tenéis ni idea. No sabemos. Curioso. No tiene ninguna explicación, al menos no lo entendemos. Entonces, bueno, vamos a operar sabiendo que es una zona de mucha funcionalidad. Hicimos el mapa de la superficie, con zonas críticas de emociones, del self-awareness todo el tiempo, del concepto de sí mismo. Lo vamos pidiendo que se valore a sí mismo y demás. Entonces, había bastante plasticidad. Estaba quitando el tumor bien. También, cuando llego a la parte ya más abajo del precunio, que está en contacto con el síngulo posterior, eso es una zona caliente de la red por defecto, que es una red que, junto con zonas del lóbulo frontal ventromediales, se encargan de la introspección, de divagar sobre el futuro. O es lo que pasa, por ejemplo, con los viajes con ayahuasca, por ejemplo. Es una parte muy filosófica, ¿no? Sí, es la parte, digamos, más filosófica del cuerpo humano. ¿Y suele estar más o menos ahí o puede ser que esté en cualquier lugar? Con los casos de plasticidad, el paciente con tumor cerebral normalmente se desplaza. Se desplaza. Pero en personas sanas, ese nodo caliente suele estar. Suele estar. Y, claro, cuando me voy acercando ya al síngulo posterior, ya es el momento de pedir el estimulador. Normalmente voy con una espátula y aspirando. Cuando ya me voy acercando, normalmente aviso a Natalia, la neuropsicóloga, entonces ya el instrumentista me da el estimulador y ya voy comprobando mientras aspiro. Si me da negativo, aspiro. Si no pasa nada. Entonces, ahí el paciente estaba haciendo tareas de reconocer emociones y tareas de predecir comportamientos sociales. Se le ponen unas situaciones sociales y tiene que predecir por el síngulo. Que le poníais unas caras, ¿no? Para lo de las emociones. Sí, para las caras. Hay una cara como enfadada. ¿Cómo está esta persona? Que emoción tiene, que emoción siente. Y luego automáticamente le pedimos que se evalúe a sí mismo. ¿Cuánto de seguro estás de lo que estás diciendo? Así hacemos un poco de monitorización del self. Pues ya me acercaba al final, había quitado casi todo el tumor, estaba en la parte final, estimulo. Al estimular, el paciente no responde. Lo normal cuando pasa eso es que el paciente no ha podido hacer la tarea o ya empieza a estar más cansado y demás. Entonces, me dice Natalia, el paciente se ha desconectado. Digo, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, bueno, está mirándome, pero está desconectado, como una crisis de ausencia. Eso nos pasa a veces. Puede pasar, puede pasar. Entonces, claro, yo no estimulo más de 5 segundos nunca para evitar una crisis epiléptica. Entonces, pasamos un ratito, ¿eh? 3 minutos ya puede pasar, pero ya un poco mosqueado, ¿sabes? No te quedas tranquilo. En esos 3 minutos no haces absolutamente nada, entonces estás observando, monitoreando, ¿no? Pongo suero congelado, por si es una crisis, espero a que pase. Y no aspiro tumor, sino estoy pendiente de que recupere la tensión. Entonces, podría haber no tenido ninguna vivencia extraña, pero sí que toqué ya algo muy crítico para el funcionamiento. Porque el símbolo posterior es como un portal por el que pasan muchas redes. Desde la memoria autobiográfica hasta la red que te permite enfocarte en una tarea, que es la ejecutiva central, o la red por defecto, ¿no? Esas 3 redes pasan por ahí. Entonces, cuando el paciente entró en sí, Natalia me dice, no, ya está recuperando, está bien. Le digo, haz un contagio de 1 al 10 para que vaya entrando en sí. Y cuando le pregunté, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Sí, ¿qué te pasó? Porque... Esa fue una locura. Y nos dijo literalmente, como está escrito en el libro, sentí que salí de mí y mi cociencia pasó a estar en un muñeco gigante de madera. Esto es en medio de una persona que no tenía antecedentes psiquiátricos, ni antecedentes alucinatorios, que podría pasar por el tumor, de nada. Y yo te juro que estuve como un minuto, porque uno es un ser humano, o sea, cuando te dicen eso, impresiona, ¿sabes? Y le pregunté, ¿pero qué sentiste? Y le dije, ¿pero te sentías tú? ¿Eras consciente de ti o era que simplemente viste un muñeco de madera? Y me dijo, no, no, sentí que era yo, pero que estaba dentro de un muñeco de madera, en el aire flotando, ¿no? Vale. Pero en el aire, en el quirófano. Sí, 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 en el quirófano. O sea, estaba en un muñeco, se había convertido en un muñeco de madera por el aire flotando y yo se estaba viendo. No, ahí no refirió si nos estaba viendo o no. Simplemente estaba en el aire flotando. Vale. Que salió de sí mismo y que era un muñeco de madera gigante. Entonces, obviamente, ya sé que ahí pasa algo. Entonces, esa zona no la toco más, no aspiro más, pongo una banderita, o sea, pongo la flag, y voy un poquito más arriba para ver si puedo quitar algo de tumor. Empiezo a aspirar y ya quedaría el 5% del tumor aproximadamente. Entonces, vuelvo a estimular y vuelvo a pasar lo mismo. 5 segundos, me dice Natalia, no, no, lo he vuelto a perder. Natalia me dice, ¿estimulaste el mismo sitio? Digo, no, no, estaba más arriba. 3 minutos para que recuperara la conciencia, no, la atención. Pero en esos 3 minutos, esperando, el anestesista me dice, le ha empezado a subir la frecuencia cardíaca y llegó una taquicardia de hasta casi 200 latidos por minuto. ¿Qué ha pasado? Digo, no, no, he tocado el cíngulo posterior, pero no hay un sangrado, no está pasando nada, y automáticamente al minuto le baja la frecuencia cardíaca normal. Ya la tenía en 60, 65. Cuando el tipo se despertó, quiero decir, recobró la atención y empezamos a hablar con él. Porque él estaba con los ojos abiertos en otro mundo. Todo el tiempo abierto, todo el tiempo abierto. Entonces, él, esta es la primera vez que alguien me pregunta si yo he estimulado. Entonces, él me preguntó, o sea, ¿estimulaste el cerebro? ¿Estimulaste? Digo, ¿por qué? Y me dijo, porque me ha vuelto a pasar algo parecido. Y además me preguntó, ¿pero cuánto tiempo estimulaste? Digo, 5 segundos, como siempre. Y ahí nos contó esto, nos dijo, me sentí igual que antes, que salí del cuerpo y me metí en una especie de vacío, como si fuera un agujero negro, pero que realmente iba atravesando plantas del hospital, como si hubiera atravesando el suelo, atravesando el suelo, como... Y le dije, pero, ¿y qué pasó, no? Me dijo, es que empecé a sentir angustia porque lo he vivido como si hubiera durado 20 minutos. O sea, después de esos 5 segundos, o sea, en ese momento de los 5 segundos, por algún motivo, no hay ningún caso escrito en la literatura sobre esto, por alguna razón se le distorsionó la percepción temporal. Y estuvo 20 minutos viviendo esa sensación, cuando fueron 5. Explicación para esto, lo he comentado con Guillermo Herbet, el neurocícola de Dufo y con Dufo, no tenemos explicación. Sabemos que hemos distorsionado esas 3 redes que pasan, pero como para que haya una distorsión temporal no hay... O sea, se le distorsionó por completo el... La visión del yo y el paso del tiempo. Y él veía que iba bajando planta por planta. Sí, a mucha velocidad y que eso le había angustiado, porque sentía que no paraba, que no podía parar, que no podía hacer nada. Y lo curioso de esto es que, bueno, sale bien, quedó un 2%, un 3% del tumor, o sea que todo bien, haciendo su vida normal, a las semanas nos llamaban por teléfono y me cuenta que todo bien, ya recuperado, ya con mis hijos, todo normal. Entonces yo incidí un poco porque quería saberlo, ¿no? Para reportarlo como un paper. Y él lo que me dijo fue, ya entendí lo del muñeco de madera, ¿no? Ah, ¿se acordaba aún? Sí, 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 se acordaba perfectamente. Y le dije, sí, cuéntame, cuéntame. Y me dijo, ese muñeco de madera era un muñeco de madera de Navidad que tenía en casa de mi madre cuando era pequeño y que me había generado, que de pequeño le daba como miedo, como que le generaba algún tipo de rechazo y que se había convertido exactamente en ese muñeco de madera. Entonces ya hilando y un poco, esto es un caso cada... Tienes que hacer muchos casos para que te pase esto. Eso es una cosa que... No es habitual. No, y alguien que no se dedique a... Si que haga una cirugía despierta cada año, no le va a pasar esto. Pero después de mucho aumenta la probabilidad. Entonces, haciendo un poco, recapitulando, tiene sentido porque si el síngulo posterior y el precúneo son como un portal por el que pasa la red de la memoria autobiográfica y la red por defecto, entre otras, que es la red del yo, de lo que soy yo, si distorsionas las dos a la vez, tiene sentido que pierdas el concepto del yo que esté fuera de ti y que además se relacione con algo de tu memoria pasada y que te haya generado algunas emociones. Aquí daría para hablar incluso filosóficamente de qué es el yo, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto pierdes el yo? Porque cuando incluso tú tienes una experiencia extracorpórea... Claro, no te sigue... Es como... Estás en tierra de nadie. Él nunca lo perdió el yo. O sea, él sabía que era yo. Y eso es lo difícil de esto. Es que tú puedes decir que hubo una distorsión del yo, pero aunque él estaba en un muñeco de madera... Él era él. Él sabía que era un yo. Un yo algo. O sea... Es locura, ¿eh? Y eso es curioso, ¿no? Y incluso en el tiempo tampoco perdió la... O sea, se le distorsionó la percepción del tiempo, pero tenía percepción del tiempo. Porque sabía que habían pasado... Si no, no sabría cuánto tiempo pasó. Y él era como... Fueron 20 minutos. O sea, tenía más o menos incluso claro cuánto tiempo había estado en ese viaje. Y le volví a preguntar y él lo tenía muy claro. O sea, que fueron 20 minutos. Y esos 20 minutos, ¿sólo fue él bajando plantas eternas del hospital? Porque había un momento que entiendo que ya se hizo 500 plantas. Y claro, si va a velocidad elevada. No sé si lo hablaste o lo preguntaste. Es que claro, ahora me daría para estar con él y preguntarle 100 cosas. Incluso si él tenía sensación de que eso era una fantasía. O de que eso es algo muy interesante, ¿no? Si es una fantasía o si él es consciente de que está viviendo una distorsión. Es como un sueño. Hay sueños que tú te das cuenta que estás soñando. Otros no. Hay sueños que tienes la metacognición preservada y sabes que eres tú. Él sabía que era él en todo momento. Exacto. O sea, no. Él lo que me contó es que en 20 minutos le dio tiempo para reflexionar lo que estaba pasando. Y que incluso tenía la memoria de que anteriormente le había pasado algo parecido. O sea, él sabía que estaba operándose. Sí, y por eso sintió la angustia de que no podía hacer nada. Y era como, claro, estás ahí y no podía hacer nada. O sea, después le hizo otras preguntas que no puse en el libro porque ya... Pero claro, tienes un caso así, quieres saber qué pasa, quieres entender el cerebro. Pero él sí sabía que era él y en todo momento entendía que era una alucinación. Ah, él entendía que era una alucinación. Pero lo estaba viviendo. Él sabía que el yo era el yo y que... También luego le preguntas que cuando antes de empezar a atravesar como esas plantas del hospital, cómo se vio fuera y no... O sea, lo que concuerda con otros casos parecidos que están descritos de hace muchos años en casos de cirugías, que no... Él dice que sí se vio fuera, pero que no podría definir exactamente cómo estaba el quirófano. Como que es una ilusión. O sea, que no es que tuviera la visión fuera. Vale. Hay otros casos que sí, que hay gente que relata exactamente, ¿no? Yo estoy arriba y estoy viendo cómo uno me opera, me estoy viendo a mí. Eso hay casos que se han dado, ¿no? Sí, de hecho hay unos cuantos casos, pero así antiguos hay dos o tres. Entonces, recuerdo uno que reportó Penfield, creo, que es uno de los pioneros en hacer cirugía despierta, que la señora, en esta misma región del cerebro, que la señora sintió que su pierna estaba al otro lado de la habitación del quirófano. Hostia. O sea, que se distorsiona el yo, pero ahí ya no es el yo filosófico, sino el yo físico, ¿no? El yo físico. El yo físico. Sí. Ostrás. O sea, que ahí está todo almacenado, porque ahí también está la percepción del yo físico. Pero que no está en una zona concreta, o sea, son flujos de información que interrumpen. Y cuando alguien tiene esta distorsión del propio ser, del yo, que no es exactamente el yo lo que decimos, ¿eh? Porque tú sabes que tú eres tú, pero simplemente te estás viendo, tiene que ser un cacao mental importante. La gente que se está viendo desde arriba, lo que está viendo, entonces es una reconstrucción 3D de lo que él imagina que está pasando. Y de lo que ha visto anteriormente, porque cuando entra a la sala de quirófano, lo que se imagina, o sea, es una reconstrucción de lo que ha visto, porque no tiene los ojos fuera, es imposible. Es una reconstrucción muy vívida de lo que está viendo. Ahora hay gente, ya sabes, que hay gente que cree en estas cosas, pero no desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista espiritual, y que ellos dicen que realmente han salido del cuerpo y que veían lo que estaba pasando en directo. Eso es imposible. Es imposible. O sea, todo, de hecho, cada vez que estudio sé que sé menos, pero también sé que hay menos hueco para el esoterismo y lo espiritual. Pero sí que hay otras cosas que me parecen que tienen sentido, que son este tipo de viajes que se experimentan con la ayahuasca o con la psilocibina, ¿sabes? Todos generan alteraciones en la red por defecto. En la red por defecto generan alteraciones parecidas a las que hay en el sueño REM, por ejemplo. O sea, que todo está relacionado y se va sabiendo más sobre las drogas alucinógenas. Sí, o sea, que el DMT, famoso DMT, afecta a esa misma red, que es la red del yo, de la conciencia, un poco la más filosófica, ¿no? La más de darle vueltas a las cosas. Sí, y se apagan otras. O sea, ya no es solo la red por defecto, sino estamos en el punto de entender cómo se relaciona la red por defecto de la red de mantenerte en una tarea, de la red de recibir los inputs emocionales. O sea, que vamos entendiendo un poco más. ¿Y cómo explicaría la ciencia otro tipo de casos muy curiosos, que son los casos de posesiones infernales, ¿vale? Otra literatura muy interesante es la gente que dice estar poseída y que, o sea, exorcismos, etcétera, ¿no? Pero han habido casos documentados de personas con unos cambios físicos brutales, rigidez, movimientos extraños y incluso lenguas, ¿no? Que es algo como muy mítico. Y empezó a hablar latín o empezó a hablar alemán y no hablaba alemán. Para empezar, ¿tú crees que una persona puede hablar otro idioma? Un idioma científicamente es imposible. O sea, lo que puede hacer es una imitación de lo que haya escuchado, ¿no? Una clase de jargonofácea, o sea, hablar un sin sentido. O sea, y algo así, ¿no? Y que la gente crea que está ahí. Como todo neologismo, o sea, palabras que no existen y que la gente piense que está hablando en latín, pero no tiene ningún sentido que si tu cerebro no ha codificado el léxico, la semántica, la sintáctica, la pragmática, la fonética de un idioma, que tú lo hables, o sea, yo lo siento, pero es que es imposible. No tiene sentido. A ver, es que hay esquizofrénicas como una esquizofrenia vefrénica, o que tenga muchos componentes de rigidez, que las hay, de rigidez motora, de... Una categoría de esas fuertes. Sí, sí, podría perfectamente explicar un caso de posesión. Entonces, yo no es que no esté abierto a pensar en que el mundo es complejo, pero me parece que todo tiene una explicación científica. Entonces, lo de la posesión demoníaca me flipa, del rincón de Giorgio, o sea, está genial, pero... Tú no tienes ninguna duda de que ahí estamos hablando de alguna enfermedad mental, o de algún brote psicótico, o sin duda, ¿eh? Sin duda, porque sí creo que eso es cierto. Es que, claro, no puedo creer en... Esto es como... Es que se pierde... O sea, se llega a la singularidad sujeto-objeto. Pero es como... Mira, hay científicos que intentando explicar el gap mente-cerebro, es decir, cómo un cerebro que es igual para todos, da un lugar a una mente muy diferente. O sea, de hecho, hay un caso muy bonito de dos científicos, padre e hijo, que estudian todo ese tiempo el este... Y me estoy yendo del tema, pero cómo de cambios eléctricos que parecen los mismos entre personas, se genera una mente, un mundo subjetivo tan diferente. O sea, se pasan toda la vida intentando describir los estados, los patrones metastables de las redes, la coordinación entre redes distantes del cerebro. Y hay uno de los últimos papers que yo creo que se rinden ya, y hablan de... En plan, mira, no podemos demostrar de forma cartesiana, o sea, con números, que... Cómo surge la conciencia del cerebro. Y se remiten a cuando Santo Tomás de Aquino explica el por qué existen los fantasmas y que no puedes tener... O sea, que hay cosas que existen que no puedes demostrar. O sea, yo cuando se llega a un tema que no se puede demostrar, por qué hay singularidad sujeto-objeto, yo ya... Es que si no me creo que Goku es de verdad. Es que no lo sé. ¿Cuál es la diferencia? Perdona, no lo es. No me des ahora el disgustazo, ¿eh? No me des el disgustazo. Sería una putada para ti. Pero no, no me lo creo, ¿no? Pero no por nada. Es como... No, no lo entiendo. O sea, peor es el dilema de si Dios existe o no, ¿eh? Yo eso... Pero que quieras... O sea, tú lo niegas categóricamente. Yo soy agnóstico. Ah, eres agnóstico. Sí, pero no tengo pruebas. No soy tan radical como Crespo, ¿no? Pero tampoco estoy en el lado de Javi, ¿sabes? Está más abierto, ¿no? Últimamente. A mí me parece que está demasiado abierto. O sea, me parece que siendo agnóstico tan open, es como que estás permitiendo que esa... La existencia de los fantasmas, según Santo Tomás de Aquino, sea posible. Ah, entonces ya no salimos del método científico. Entonces, para mí no tiene sentido. Y las posesiones... De hecho, mi padrino es sacerdote. Gabriel. ¿No jodas? Es una historia, es una historia. ¿Ha hecho algún exorcismo? No, pero hablo mucho... Es un tipo muy leído, que lee mucho, y hablo con él de esto. Nacho no lo vio venir. No, es que a Nacho le han hecho un exorcismo, ¿a Nacho? ¿Verdad? Sí, sí. ¿En castellón? Sí. En la magdalena. Según la madrugada, se ve que de repente empezó a vomitar, ¡Dios mío! ¡El diablo, el diablo! Cada fin te ayudo. Hay un exorcismo, exacto. Y hablando con él, pues él dice que sí, que en la carrera, ¿no? Para ser sacerdote, te... O sea, asignaturas de tipos de demonios, ¿sabes? Y es como algo que ellos dan como que sí, que puede pasar. Tú lo ves fantasía. Tú lo ves Tolkien, Juego de Tronos y Demonios. Yo todo lo que no se puede explicar de forma reproducible para mí no tiene sentido. Y es la razón por la que, por ejemplo, reportar científicamente este caso, que te cuento, es difícil porque es muy subjetivo. Desgraciadamente la conciencia es en primera persona y no podemos... No la podemos ver en tercera persona, ni siquiera sabemos si tú y yo vemos a este pez del mismo color o que lo llamemos de la misma forma. Esos son los qualias. Entonces, no, para mí no tiene sentido. ¿Tú crees? Yo soy agnóstico. No, no, respecto a las posiciones demoníacas. Ah, no, 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 claro que no. A mí son temas que me encantan, igual que los espíritus, Ouija, todo eso. Para empezar, que a mí, si yo soy muy de pruebas, a mí creo que si algún día me muestran algo que yo vea como que es una prueba, a lo mejor se me abre un poco la mente. Pero no, creo que intentamos explicar cosas que no comprendemos aún científicamente dándole un tinte mágico o un tinte espiritual o como quiera ser. Tampoco estoy cerrado cien por cien porque no me quiero suficientemente inteligente. Siempre puede pasar. Siempre puede haber algo del mundo que no entendamos. Incluso que el mundo sea una simulación. Que hay teorías científicas que intentan explicar de que el mundo, bueno, el cerebro de Bosman y todo, que el mundo es una... La existencia es una simulación. Pero, si estoy en esta simulación voy a jugar según estas reglas, yo creo que no. Que no, que posiciones, evidentemente, son brotes psicóticos muy heavys o psicofrenias en algunos casos muy heavys. Pero además hay síntomas, catatonia, rigidez... Que son compatibles. Lo de hablar lenguas. Son imitaciones de palabras o cosas que has escuchado en películas. Eso sí que puede pasar, ¿no? Que el cerebro puede recordar algo que tú conscientemente no eres capaz de sacarlo. No sabes que está ahí, sí, sí. Eso podría pasar. Eso pasan sueños que ves de repente a una persona que no habías pensado en ella ni recordabas hacía 20 años y de repente está ahí, ¿no? Eso sí que, ¿no? Que la capacidad de memoria... Podría ser, pero... Yo no. No, no tiene sentido. No. Para una peli bien, pero no... Aún así es maravilloso. Lo que decías es una cosa que me fascina, ¿no? El padre e hijo. ¿Cómo es posible que siendo... Teniendo la misma base todos, ¿no? Genética, digamos, venimos del mismo caldo, que cada persona, cada una sea completamente diferente. Aunque nos parezcamos en cosas, en otras somos tan diferentes. O sea, tu realidad no es la misma que la mía. Sí. No, para nada. Y además no podemos demostrarlo. O sea, ahí es donde está la singularidad sujeto-objeto de que es que no podemos demostrarnos que ni que sea diferente ni que sea igual. O sea, entendemos que es diferente, pero es que es instanferible la conciencia, ¿no? Total. Eso vuela la cabeza un poco, ¿no? Sí. Porque es como no... Cuando te pones a leer sobre eso y entiendes que ni siquiera los colores... O sea, que cada uno puede tener una experiencia que por mucho que digas no, pero se puede comprobar si eso es rojo por la longitud de onda. Sí, pero al final tu cerebro la interpreta de una forma, ¿no? Sí. Es increíble. Es increíble, sí. Y es algo que es lo que tú dices, que cuando yo creo que la gente se mete más en estos temas, ahí es donde yo veo muy factible que aparezcan temas filosóficos, religiosos incluso. Porque ahí sí que hay un punto en el que ya no... Vas más allá del entendimiento científico. Es el límite. Claro. Cuando tú entiendas a decir qué eres tú, es casi imposible. O sea, a nivel científico no se puede. Porque tú no puedes explicar exactamente cómo es tu conciencia, no se puede comparar con nada, el método científico no puede existir, no puede haber un grupo control y un grupo... ¿De qué? ¿De cómo yo vivo yo? Si solo lo sé yo. Es muy difícil, ¿verdad? Yo creo que ese es el límite. O sea, por eso me parece un poco absurdo pensar que... No, no quería abrir el melón ya, pero que una IA pueda hacerlo. Ah, y hablaremos de ello, por supuesto, las IAs. No tiene demasiado sentido. Pues mira, antes de ir a eso, vamos a con una última pregunta o de las últimas preguntas que tenía en referencia a cosas curiosas del cerebro. Hablábamos del lenguaje. Sí. Y es una parte muy importante para ti a la hora de buscar zonas. Pregunta. ¿Cómo es posible que los niños ferales, los niños de la selva, que hay casos de niños que se han criado en zonas donde no hay lenguaje y se han criado con animales, y han sobrevivido y luego han venido a la sociedad de mayores, ¿por qué no pueden hablar o tienen capacidades lingüísticas muy limitadas durante toda su vida? ¿Cómo es posible que si no entiendes o no aprendes el lenguaje de pequeño, de mayor no lo puedes aprender? ¿No tendría que haber una capacidad cerebral plástica suficiente como para a los 22 años aprender a hablar? Es que el lenguaje es un constructo extremadamente complejo. O sea, al final es un jeroglífico. Tú antes de estudiar un lenguaje es un jeroglífico. Entonces, tiene tantas partes el lenguaje que yo entiendo que sea muy complejo. O sea, no conocía esta historia, pero si tú te pasas, no sé, o sea, ¿cuándo se ha hecho el experimento? Es decir, ¿cuándo empezarían ellos a estudiar el lenguaje? Eso me gustaría saberlo. ¿Sabes en qué momento...? Hay varios casos de niños de la selva, niños ferales, y muchos de ellos tienen o no capacidad para hablar o capacidades muy básicas como si hubiera un retraso cognitivo. El problema es que uno de los factores que hace que nuestro cerebro se desarrolle en la infancia es todas las partes del léxico. O sea, tú empiezas a entender primero qué es una cosa, o sea, saber que un vaso sirve para rellenar agua. Luego empiezas a darle un nombre a eso, que es el... O sea, lo otro es la semántica, esto es el léxico, darle un nombre a eso. Luego aprendes poco a poco a la pragmática, que es como usar el lenguaje según la circunstancia en la que estés. Luego empiezas a perfeccionar la articulación, la fonética, para comunicarte bien con los demás. Entonces, yo entiendo que el lenguaje es posible que moldee a todos nosotros nuestra cognición y afecte al resto de funciones cerebrales perfectamente. O sea, me creería que si a un niño de estos que me comentas a los 15 años lo traes a la civilización moderna, entendería que le sea muy complejo porque el lenguaje es el primer jeroglífico que nosotros desciframos. Es el primero. Inconscientemente, porque lo aprendemos solo de escucha. Sí, 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 porque nadie nos explica la semántica de un vaso, o sea, tú lo aprendes porque lo ves, lo vas viendo. Ya no vamos al colegio con un año para que nos enseñen a hablar, sino que esto lo vemos de nuestros padres, familia, socialmente. Por imitación. Por imitación. me cuadra que, es curioso, no lo sabía, pero sí me cuadra perfectamente que si tú no tienes un desarrollo del lenguaje que es una de las funciones más vitales del ser humano y del cerebro, me cuadra que luego tengan serios problemas no solo en el lenguaje, sino cognitivos a la hora de funciones ejecutivas, atención, memoria, me cuadra, o sea, perfectamente, porque cada función cognitiva influye en la otra, o sea, el lenguaje influye en la memoria, la memoria en las emociones, las emociones en la atención y así todas. ¿Hasta qué edad se considera o se cree que el cerebro está a modo esponja máxima? ¿Ese es cuando eres muy pequeño, que es el nivel máximo de plasticidad y de capacidad? A partir de los 26 empieza a ir cayendo progresivamente, aunque mantienes plasticidad, pero cualquiera que estudie después los 26 un idioma va a ver que es diferente. El cerebro empieza a reclutar, necesita reclutar más regiones cerebrales para hablar ese mismo idioma y a lo mejor si eres políglota, tu idioma materno al español, por ejemplo, cuando mapeas en la superficie el acceso a las palabras, tienes una bandera de español y el último que has aprendido tienes más banderas, como que el cerebro precisa de más regiones, o sea, más esfuerzo cortical para acceder a las palabras. Lo único bueno es que la semántica es común entre los idiomas porque una flor es una flor independientemente de cómo la llames. Pero sí, a partir de los 26 empieza a caer la capacidad. Ahí empieza la bajona. Es un poco más complicado. La bajoncita. Pero la neuroplasticidad se sigue manteniendo durante toda la vida. Lo que no es tan heavy. Claro. Si estás buscando casos de niños así, hay bastantes, cada uno es diferente, pues está el caso de Andrei Tolstic, de Natasha Mihailova, que se comunicaba con sus animales con ladridos, con unos perros. con hematopeia, es que es lo que entienden. Al final nosotros, la semántica, o sea, el concepto de las cosas para comunicarnos con los demás, usamos el léxico, pero estos niños probablemente sean gutural. De hecho, cuando un niño empieza a desarrollar el lenguaje son sonidos así, ah, 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 ah. O sea, simplemente el mismo sonido, pero a lo mejor varían la frecuencia, o sea, la altitud de la nota. O sea, que si no tienen un acceso al léxico se quedan con onomatopeya. O sea, para comunicarse con los animales porque si no están en contacto con humanos desarrollados van a intentar imitar ese sonido para comunicarse. Viajemos ahora al futuro. Vamos por el futuro. Te parece bien, ¿no? El futuro es bonito. Como te encanta, ¿eh? El futuro me encanta a mí. Bueno, no, no, pero es una mierda. Hay cosas que me gustan mucho y cosas que no me gustan mucho. El futuro, al final, el futuro es lo que nos espera y ya. O sea, el futuro es... Y si te digo que el futuro es el presente y que el presente no existe y ahora viene Javi Santauralla y nos dice que no existe el tiempo. Se acabó todo. Tráelo la próxima vez. Y te vas a operar tú y yo me voy a jugar a la videoconsola y hacemos algo así. Habremos del futuro que la gente lo entiende, es decir, lo que pasará de aquí un tiempo, ¿no? A ver, ¿te has enterado del tema de Neuralink? Sí. Vale, es muy interesante porque precisamente esta semana salía la noticia de que uno de los pacientes de Neuralink, que de momento son experimentales porque hay gente que ha decidido entrar, es un chico que tuvo un accidente cetrapléjico y que ahora mismo con este chip en el cerebro está pudiendo mover con su pensamiento el ratón del ordenador y está pudiendo jugar a ajedrez y solo con el pensamiento. No sé si lo sabes, ¿entiendes más o menos cómo podría funcionar un chip cerebral? ¿Hay papers que expliquen cómo funciona? Neuralink, si no me equivoco, hasta hace seis meses no tiene, creo, ningún paper publicado. Ninguno. Cuando yo hice la última búsqueda, eso quiere decir que no sabemos exactamente qué están utilizando y lo otro es que me parece que hay otros equipos que incluso cinco, seis, ocho años antes podrían, ya han desarrollado cosas como lo que han hecho Neuralink. Me parece una bomba de humo extrema. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Cómo funciona entonces un chip que te permite con el pensamiento mover cosas del ordenador? Es que no están dando la información porque no nos dicen si es a través de estímulos, o sea, con estímulos oculomotores como Stephen Hawking elegía las palabras. Podríamos decir que es con su pensamiento, sí, pero es con los ojos en realidad. Como él elegía con la mirada qué palabra poner y Stephen Hawking hablaba. Entonces, cuando dices con el pensamiento, ya, pero ¿a qué te refieres? O sea, ¿dónde implantaste el chip? O ¿en qué son las diferentes? Es que no hay información sobre eso. Nadie lo cuenta. Por lo tanto, a mí, o sea, si yo lo veo, lo que te diría, como no sé qué método han usado, lo que te diría es por información oculomotora. O sea, te centras, el cerebro lee, o sea, hacia dónde estás enfocando y te permite elegir una ficha y moverla de lugar, mover tu peón uno más adelante. Pero, controlar el pensamiento, o sea, controlar el pensamiento, o sea, ¿qué es el pensamiento? ¿Dónde está y que alguien me lo explique? O sea, ¿tú no lo ves ahora mismo posible? Es que no va a ser posible. O sea, vamos a decir que no sea algo oculomotor, que es lo que, que incluso ya hay aparatos que tú lo colocas incluso en la pantalla y te sigue los ojos, Sí, sí, sí. Y es lo que hacen algunos pacientes de ELA, ¿no? Que con los ojos, vale, pero eso no es lo que yo creo que ellos están diciendo, o sea, es como que es, porque eso ya es algo que hace años que está y que no necesitas un chip para ello incluso, ¿no? Sino un aparato que te lea un poco la visión. Lo que en teoría es, es un tema cerebral. Tú no lo ves, tú con tu conocimiento del cerebro, que no es poca, tú no lo ves posible a día de hoy. O sea, tú crees que esto, algo no cuadra aquí. Al menos que me digan, o sea, quiero decir, nos tendrían que decir, por ejemplo, cuál es la toma de tierra, es decir, primero, cuál es la toma de tierra, cómo está colocada, o sea, ese chip entiendo que tiene una batería que entiendo que la pondrán aquí, sobre clavicular, no lo sé, pero, o sea, ¿cuál es el feedback del ordenador al chip? ¿Y cómo ese feedback por dónde va? Es que no hay información. O sea, tú entiendes que por mucho que tengas un chip, necesitas un feedback de la computadora base respecto al chip para ver qué información se están cruzando. O sea, como que no me cuadra nada. Porque el chip este tiene que ser como inalámbrico, ¿no? Y mandar señales. Entiendo que sí, puede que sea inalámbrico, entiendo que sí, y que probablemente si es así, bueno, que sea, Bluetooth, da igual, que reciba información de la máquina, pero, pero de verdad, Jordi, te digo, ¿dónde está ese chip puesto? O sea, alguien me lo puede explicar. Porque si tú pones en la superficie del cerebro un chip, eso es imposible que controle tu pensamiento. O sea, hay algo que no me están diciendo para yo comprender el proceso. Es decir, un chip en el área motora solo te permitiría moverte. Un chip en... Es que el pensamiento es una cosa gigante. Es absurdo. ¿Pero te permitiría un chip en el cerebro mover alguna parte que tengas dañada? Sí, sí, sí. Eso sí. Sí, sí, sí. Mandando impulsos eléctricos. O bien desde el cerebro en el área motora primaria o bien desde la médula incluso. Eso podría ser. Eso lo veo totalmente factible. Lo ves factible. Que haya una recuperación de actividad. Sí, sí, sí. Eso lo veo... Porque eso que haría un poco sustituir la parte dañada con una carga eléctrica... Que baje por la médula espinal y que mueva el brazo. Eso lo veo factible. Pero de verdad que lo de Neuralink, no sé si tienes la noticia o pone un poco lo... O sea, si no han escrito papers en 15 años, entiendo que... Tampoco... O sea, se ha saltado toda la ética. O sea, no sé. Tú para hacer algo tienes que publicar un paper y decir cómo lo vas a hacer por mucho que sea gente sana. No entiendo nada. No, de momento es una noticia... Una noticia de la propia empresa y del paciente que está, pues eso, mostrando cómo... Cómo con el pensamiento está moviendo. O sea, no hay más información que no sea la propia noticia. Tú que estudiaste psicología y te interesa el tema, tú me entiendes que con esa información puedo pensar que es una pantomima. O sea, no que digo que no esté pasando, pero para mí que creo que del cerebro entiendo que me digan que algo controla el pensamiento necesito que me digan exactamente a qué se refieren con pensamiento. Y también yo siempre he criticado a Elon Musk desde la parte de que cree que controlar el cerebro es como hacer un cohete para ir a Marte y no va así. Me parece que es una flipada extrema lo que habla el cerebro y te recuerdo que hace 15 años nos prometió chips para telepatía y los estamos esperando. Sí, tenía un nombre incluso. Mira, esta es la noticia, esta es la noticia que es este paciente. Bueno, son varias noticias, pero básicamente en unas está jugando a jedrez, en otras está ahora jugando a Mario Kart y lo está haciendo con la mente. Pero tú sí o sí crees que es un tema oculomotor, es decir, que está observando su visión. Si no es así, tendría que tener un chip con varias tomas o varios subchips en otras regiones para interconectar varias redes diferentes. quiero saber si es que está puesto para afectar a la red frontoparietal y permitir que el movimiento vaya directamente conectado a la ejecución de una tarea. O sea, como que necesito más información. Bueno, así sería algo súper ultra mega complejo, ¿no? Extremadamente complejo. Todavía no sabemos cómo modificar una red claramente. Me parece que estarían hablando de ciencia que yo no conozco. Y no te acaba de cuadrar. Nada. O sea, ¿dónde está el paper? Esto es como si me dices, vale, pero tu técnica que la critica la gente, pero no, digo, no, léete mi último paper. O sea, esto, esto es una locura. O sea, creo que se está engañando la gente, al menos parcialmente. Si no, deberían, aunque sea en su página web, decir, entiendo que no cuenten todo porque es secreto comercial. Tema patentes o un tema, ¿no? Pero incluso para que otro invierta tiene que decir algo más. Entiendo que a mi padre le van a engañar con la noticia, con lo del pensamiento, pero a un neurocientífico te va a decir, vale, pero es un solo chip, hay varios y cada uno afecta a una red de larga escala o, ¿sabes? Me falta información para criticarlo bien. De momento, la idea es que vaya dirigido sobre todo a personas que tienen problemas, enfermedades, degenerativas, motoras, personas, pues eso, que han tenido un accidente, tetraplégicos, enfermos de ELA, etcétera, para intentar darles una mayor calidad de vida. Lo que pasa es que es verdad que hay poca info de momento. Yo me parece un poco ocultista lo que no se cuente. Y me pregunto, ¿no sería más útil que invirtiera eso, si quiere hacerlo electrónicamente, que inviertan que las personas con ELA puedan volver a caminar en vez de controlar el pensamiento? o me parece que se está aprovechando la situación para desarrollar un chip y luego lo haremos en gente con enfermedad? O sea, no entiendo, ¿por qué no estás centrado en varios chips que permitan recuperar el movimiento? Porque vas perdiendo las neuronas motoras y sí con el pensamiento. O sea, prefieres que controle el pensamiento a evitar que pierda el movimiento. No entiendo nada de Elon Musk. A día de hoy, no entiendo nada. Según lo que tú sabes, ¿habría manera, por ejemplo, a un enfermo de ELA, de una forma cibernética, chips, etcétera, recuperarle funciones motoras o es imposible? A día de hoy. Mira, yo creo que sería posible de aquí a poco. Es decir, el enfermo con ELA tiene una destrucción de las neuronas motoras, de las neuronas del movimiento. Por eso quedan así. Y solo conservan los oculomotores por otras razones. Porque va por otro lado. Sí, porque en la parte del tronco cerebral cerca de la sustancia reticular activa o descendente hay una información ahí muy primitiva oculomotora y por eso es lo último que pierden. Desde ya, allá hay las Brain Computer Interfaces. Tú podrías poner un chip y estimular el área motora desde fuera. Como el área motora es una cosa más o menos bien localizado porque es muy primitivo, tú puedes poner un chip en la altura de la mano izquierda. Y tú desde fuera dar un impulso y se va a mover. Lo que veo difícil es que cognitivamente ellos controlen el movimiento para cuando ellos quieran hacerlo. Yo creo que ese es el gap pero me parece que eso se va a poder conseguir en no demasiado tiempo. Estoy casi seguro. Pero porque hablamos de una función modular como el movimiento. O sea, es una cosa que se podría conseguir. Pero lo del pensamiento o la telepatía es como me parece un incentivo. Pero incluso eso que dices tú de mover partes del cuerpo a través de chips me parece también tan increíble y tan de ciencia ficción porque cómo un chip entiende mi pensamiento de moverme. Es decir, yo ahora estoy moviendo conscientemente esto porque me apetece moverlo. No lo estoy pensando pero ya es automático. ¿Cómo el chip podría descifrar ese pensamiento? La voluntad. La voluntad. Lo único que se me ocurre será difícil pero bueno quien trabaje con las interfaces computadoras habrá más pero normalmente cuando tú quieres iniciar un movimiento la iniciación del movimiento hay áreas como el área motora suplementaria que está un poco por delante y hacia el medio del área motora y en profundo los anglios basales yo creo que pueden llegar a leer de alguna forma la voluntad de comenzar el movimiento. Creo que se podría llegar a localizar entre comillas. O sea, como observando millones de veces cuando por ejemplo alguien hace así ¿qué hace? Cuando alguien hace así que hace esto ir computando que eso es un trabajo vamos de locos. Y que un algoritmo haga el trabajo de inducción y deducción y que automáticamente tenga el chip esa información de... Tarda estos milisegundos desde llegar la información del área motora suplementaria al área motora primaria es que quiere mover este dedo porque con una IA esto es lo bueno de la IA le puedes dar millones de datos y te lo va a computar. Y según la diferencia entre hacer este movimiento o hacer este. Wow, heavy. Creo que eso sí que se podría hacer y no dentro de mucho. A ti lo que no te cuadra y no te cuadra de momento nada es ese concepto de con mi mente voy a hacer cosas aunque sea cosas de ordenador. Eso es lo que no te cuadra. No, y si no tendría que saber mejor esa interfaz cerebro-computadora cómo está... O sea, cuánto de información porque ya no sería tanto el chip y el cerebro sino que hay mucha información entre el chip y esa computadora. Es como que necesito más información de qué hace... ¿Qué está haciendo cada cosa? ¿Cuál es el flux de información y en base a qué se ha construido el chip? Vamos aún más allá. Vamos aún a más futuro y vamos a ya una parte ético-filosófica total, ¿vale? Porque a día de hoy no se hace pero quién sabe. ¿Podrían futuras neurocirugías ofrecer actualizaciones cerebrales para mejorar nuestras capacidades? Dices como poner un chip para mejorar la inteligencia. Por ejemplo, memoria, inteligencia, visión, resistencia, ETC. Dile chip o dile incluso algo de cirugía que permita crear más conexiones, lo que sea. Yo creo que sí y no. O sea, creo que hay algunas funciones que se podrían mejorar. Sí. Por ejemplo, la atención o la capacidad para hacer multitarea. Vale. Me parece que son cosas que se podrían llegar a mejorar. Lo de mejorar la visión no sé exactamente cómo lo podríamos hacer porque la visión es un input muy primitivo. Sería como mejorar el olfato, no lo entendería porque hay muy poco cerebro dedicado a ello entonces me costaría entenderlo. Hacer una persona más inteligente o lo que llamaba Andrés Lozano la neurocirugía estética. Exacto, exacto. Aquí no estamos curando, estamos mejorando. Ya es que desde la última vez que lo prometió no he visto nada publicado. De hecho, él tenía, es uno de los mejores neurocirujanos en cuanto a colocar chips para diferentes enfermedades, chips no, estimuladores en cuanto a diferentes enfermedades como el Parkinson, sí, sí, un crack en Canadá. Pero ya hace mucho tiempo, por ejemplo, lo he intentado con el Alzheimer, no se ha conseguido nada, no hemos conseguido mejorar la memoria, ahora te explico por qué creo que no funciona. O sea, creo que vamos a poder mejorar pero cosas muy puntuales. También te digo, cuando tú eres capaz de mejorar la atención y las funciones ejecutivas en una persona, si le haces luego un test de inteligencia completo, va a ser más inteligente. Pero no creo que sea más inteligente porque sí, pero que hay pequeñas cosas. Eso daría para ¿qué es la inteligencia? Esa es otra. Esa es otra. Otro debate, ¿no? Esa es otra. Eso es otro debate. Pero que mejorando esas pequeñas cosas aumentaría tu inteligencia global, seguro. Ajá. Pero, por ejemplo, él lo que estaba intentando era poner estimuladores en el Fornix, que es una estructura primitiva que lleva información de memoria y de emoción. Y yo lo tengo claro. Y es que creo que no vamos a poder cambiar ninguna función cognitiva salvo que lo hagamos en forma de red. Porque las funciones no están en puntos concretos, sino en redes que se envía la información. Y más la memoria, ¿no? Que se cree que es algo que está casi por todo el córtex. O sea, una cosa es la función que tiene el hipocampo de consolidar, pero está por toda la corteza. ¿Sabes? Entonces, me parece que puedes que sí, pero tenemos que entender mejor las redes. Pero, por ejemplo, la atención dices que tú lo ves factible. Yo creo que se podría mejorar la atención. a través de algo... Mira, por ejemplo, aquí estamos hablando del futuro. Todo esto es futuro hipotetizando. Hipotético, ¿eh? No es lo que tú digas. No, en cinco años va a pasar, pero vamos a jugar un poquito. Que me queme en la licencia los colegas. Por ejemplo, la atención en las funciones ejecutivas, creo que... Tú imagínate, yo sí pongo... Le hago una resonancia al paciente funcional en estado de reposo y veo sus redes a larga escala, cómo están y dónde, ¿no? Entonces, coloco... Cojo cuatro chips y coloco en el hemisferio derecho un chip en la parte más parietal de la red frontoparietal y uno más frontal, en dorsolateral prefrontal córtex, y en el otro hago exactamente lo mismo. Ahí creo una... una dirección de la información entre los dos hemisferios. Yo estoy casi seguro que eso podría llegar a generar un aumento en la capacidad para mantenerme en una tarea enfocada, porque la red frontoparietal se encarga de enfocarte en una tarea. Yo creo que se te puede llegar a ser más inteligente, pero secundariamente, no directamente. O, por ejemplo, jugando al futuro, cómo mejorar la memoria, me parece imposible, pero yo lo que haría en vez de poner un estimulador en el fornix o en el hipocampo sería ver la subred. Hay una subred de la red por defecto que es la red de la memoria biográfica de la que hablamos antes del paciente del muñeco de madera, que yo creo que si cojo esa red, matemáticamente, computándola, veo cuáles son sus núcleos duros y bilateralmente coloco tres chips en cada red. Estoy jugando al futuro. Sí, sí, total, total. Y también creo una transmisión de información en los dos hemisferios me parece que podría llegar a ser factible mejorarlo. Entonces, si mejoras la memoria y la atención, vas a ser una persona más inteligente. Más eficiente, ¿no? Sin duda. Y eso conllevaría algún tipo de efecto secundario. No hablo de efecto secundario médico de una operación, digo de el hecho de focalizarnos más podría perjudicarnos en otro aspecto, quizás la creatividad o quizás en la abstracción. Porque tú piensas que normalmente para nuestra cognición normal está en un perfecto equilibrio entre principalmente tres redes estas que son la red frontovarietal que es hacer una tarea, la red por defecto que es el yo y el divagar sobre el futuro y la red de saliencia que es cómo yo recibo los estímulos internos y externos para decir no, me enfoco en la tarea o no, me enfoco en mí y pienso. Esa falla, esa falla, ¿eh? Esa falla. Ojo con esa. Esa se te dispersas, ¿eh? Entonces, esas tres están en un perfecto equilibrio. si tú juegas con aumentar una de esas tres redes a larga escala que están por todo el cerebro puede que distorsiones la forma en la que estas tres redes se comunican y ahí podrías tener una creo, ¿eh? Podría ser un posible problema de, oye, pues para la persona va a ser imposible hacer un disengagement de estar enfocado en una tarea y ya no puede reflexionar sobre sí mismo o yo qué sé o al contrario o generas el efecto contrario ya la red se desactiva y se empieza a activar más la red de saliencia y te quedas como Phineas Gage el hombre que le atravesó la barra de hierro que el problema realmente no era el córtex prefrontal sino era la red de saliencia. Estos casos son una locura de gente que le o uno que también le atravesó creo que un rayo de alguna máquina láser y sobrevivió pero con un plum. Sí, hay dos casos muy guapos. Es una locura. Uno lo describió Oliver Sacks que era le cayó un rayo y la persona se convirtió de pronto en adicta a la música. El capítulo 2 creo de su libro de musicofilia una fumada nunca había visto algo así. Y el de Phineas Gage ha sido como un antiguo después en la neurociencia porque a partir de ahí bueno, el óvulo frontal se encarga de las emociones toma decisiones y al final hace poco un colega publicó una reconstrucción y realmente solo cortando uno de los tractos profundos que dan el feeding eléctrico a la red de saliencia que es la que decide qué haces con la información que te llega podrías tener la misma alteración sin que se te haya dañado todo el óvulo frontal. Pero el problema que veo de poner chips a una red es que se compense la información con las otras. De hecho, en la esquizofrenia hay una alteración en la información entre redes. La información visual y la información auditiva se desincroniza de la información del yo y por eso lo que escuchas y lo que ves no tiene nada que ver con lo que sientes que eres tú. Por ejemplo, y eso ya lo podemos calcular incluso matemáticamente con la metastalidad. La desrealización es algo que está en varias enfermedades mentales. El perder un poco el yo yo no me siento yo que es algo que es la gente que no lo hemos sufrido es muy difícil incluso de comprender. Porque aunque te lo cuenten y te lo expliquen bien dices, vale, teóricamente lo entiendo pero igualmente yo creo que hasta que no lo vivas es muy difícil de poder, ¿verdad? Pero pasa incluso en crisis de ansiedad o sea, en necrosis o sea, cosas que no son no hace falta que sea una esquizofrenia o depresiones Sí, también y es una sensación muy, entiendo que muy desesperante pero que te digo que ya a día de hoy ya estamos o sea, que podemos calcular el estado de orden a nivel matemático entre las redes y eso es lo que me parecería un problema pero si tienes los chips para las diferentes redes y puedes controlar cómo se envían la información las unas a las otras manteniendo ese estado de orden eficiente o sea, podría ser Luego te preguntaré más cositas así de hacer apaños al cerebro futuribles porque hay alguna muy chula a nivel ético que hay una que me encanta que te la voy a preguntar que cuando ayer estaba escribiendo el guión dije ¡guau! este es un melocotonazo porque es muy interesante pero a la vez puede crear una sociedad curiosa bueno, esto ya podría crear una sociedad curiosa porque habría como Gataka ¿no? a través también incluso de ingeniería genética etcétera creación de humanos económicamente pudientes que se pueden permitir mejorar ciertas funciones eso crearía un poco una distinción ¿no? y que puede ser que acabemos yendo hacia ahí quién sabe más de cosas del futuro ¿crees que algún día seremos capaces de codificar nuestra conciencia y traspasarla a un ordenador disco duro etcétera y desde ahí tener un núcleo para hacer copias y vivir eternamente? ¿de cuánto tiempo hablamos? no lo sé muchos años yo creo que esta idea que ha fantaseado el ser humano de descargar su sistema operativo a mí me parece no me parece tan difícil por el hecho de informáticamente el cerebro es una matriz de datos pero a diferencia de otros sistemas informáticos o sistemas complejos para esto tiene un problema y es que es autoorganizado son avalanchas de neuronas descargando en un estado de orden que se llama metastabilidad entre estar disparando avalanchas y estar totalmente en reposo y todavía no hemos entendido ese estado cómo alcanzan ese estado entre unas y otras entonces me parece difícil creo que en un futuro se podría llegar a como una matriz de números ponerlo en un ordenador pero no entiendo cómo esa tendencia autoorganizativa entre redes a lo largo de todo el cerebro que al final acaban generándote quién eres tú y que tú seas consciente y que haya continuidad de quién soy yo eso es lo más difícil que me parece de pasar a un ordenador el predecir cómo te comportarías o cómo vas a sentir esa cuarta dimensión digamos del movimiento de la información cómo vives tú tu memoria tus recuerdos cómo las interpretas y además a tiempo el cerebro va haciendo se va refrescando segundo por segundo entonces eso me parece difícil de predecir salvo que me digas que una nueva IA nos va a permitir meter 400 mil millones de teras de información me parece difícil emular la instantaneidad del cerebro y ahí viene otra otra discusión filosófica es si si lo consiguieras pasar que creo que no a un ordenador ese ordenador empezaría a ser sintiente y seríamos dos conciencias claro o sería una porque claro si metes toda la información en teoría para la conciencia entiendo que esto ya volvería si lo paso aquí esto sería consciente como yo y yo sentiría las dos conciencias o solo una yo creo que una o sea es como hacer una copia tal y como yo lo imagino es hacer una copia de tu conciencia a partir de ahí hay dos habría dos Jordis uno que igualmente va a morir o sea que el otro podría destruirte claro o el otro podría tener su propio su propio camino sería como hacer una copia no sería un trasvase porque que sería entonces que te quedaba el cerebro vacío no al final sería como pasar tu información el donante se quedaría igual claro que es una putada porque el donante si quiere vivir eternamente no lo va a vivir va a haber una copia si pudiera ser perfecta que sí que va a vivir pero tú no bueno a ver si hablamos de futurible tú puedes coger esa matriz de datos y en ese momento ya se podrán crear cuerpos que se puedan biosincronizar con la información que está aquí pero el donante ya pero es que yo no estoy o sea yo creo que eso nunca se va a poder hacer honestamente ese es el problema mente cerebro seguimos sin entenderlo ya te digo estos tipos americanos que lo intentaron entender acabaron acabaron haciendo apología de Dios de casi de Dios se volvieron locos y antes de ese paper tienen algunos súper interesantes pero es que seguimos sin entender cómo de los estímulos eléctricos pasamos a la experiencia subjetiva de la conciencia la gran pregunta ¿no? que es la conciencia que sigue siendo así bueno ya vamos sabiendo que sí que hay redes que se envían información pero pero es que ni siquiera es que de verdad es que ni siquiera creo que se puede pasar a un ordenador porque no funcionan con potenciales de acción ni por avalancha de masas de neuronas es que creo que no o sea creo que estamos hablando de dos naturalezas diferentes una cosa es de seres de adaptación eléctricos masivamente organizados y matrices de datos más o menos fijas que no podrían emular esa instantaneidad eléctrica es que no creo que nunca va a pasar me la juego no lo ves no lo ves posible ni con ordenadores cuánticos capaces ya de computar una infinidad de situaciones con probabilidades ya no de blanco negro sino a nivel de probabilidades no lo ves creo que alcanzamos la singularidad creo que alcanzamos el problema sujeto-objeto no hay más o sea no no podemos salir salirnos de nuestra conciencia para reproducir otra que sea igual a la nuestra me parece que hay un límite ahí que ni siquiera nosotros o sea el cerebro tiene el problema de que es el único órgano que se estudia a sí mismo exacto o sea se meta estudia ¿no? digamos eso no es así incapaces de entender las cosas o sea necesitaríamos como otro cerebro o sea no pero yo creo que no creo que son idiomas diferentes estoy me la jugaría pues ahora que estamos con tema de ordenadores IAS inteligencias artificiales la gran revolución de los últimos años sin duda además están en todos lados algunos los llaman algoritmos otros ya inteligencias artificiales pero sea como sea están en todos lados están en redes sociales están en en empresas están para ayudarnos ahora ya con chat GPT con stable diffusion o sea tenemos ya todo ¿no? todos los campos casi cubiertos y esto no para y está avanzando muy rápido entonces yo te pregunto a ti esto es filosofía pura pero la conciencia ¿no? ¿tú crees posible que una inteligencia artificial no hablo actualmente yo ahora lo veo imposible pero hablamos de aquí unos años una inteligencia artificial de gran capacidad computacional no nos imite porque a lo mejor tenemos un concepto muy antropológico de lo que significa tener conciencia no tiene por qué ser una copia y pensar como nosotros pero tú ves posible que una inteligencia artificial liberada sin demasiadas reglas sea capaz de alcanzar lo que entenderíamos como singularidad si es que se puede expresar con palabras lo que es la singularidad es decir que se interpreta a sí misma como una unidad como algo sintiente como algo diferente del mundo exterior que le rodea o lo ves imposible creo que creo que es imposible pero fíjate que no te lo digo desde la desde creo que no porque no sino porque cuando vas estudiando la conciencia online en vivo y todos los días lo haces te vas dando cuenta que es una cosa casi imposible entender a ver ahora hablamos de IA que en parte ni es inteligente ni es artificial por ahora pero claro la IA viene de mucho más atrás o sea Alan Turing en la segunda guerra mundial probablemente sea el primer hombre que que genera un algoritmo para averiguar qué pasaba con los navíos alemanes enigma ¿no? sí enigma pero bueno el test de Turing sí exactamente se ha seguido utilizando creo que ahora ya empieza a quedar obsoleto muy obsoleto porque da falsos positivos y falsos negativos o sea puedes entrenar perfectamente a una pequeña máquina para que lo supere pero ya en el 64 o incluso antes estaba Elisa no sé si conoces Elisa Elisa era el chat GPT del siglo pasado entonces tú le escribías hola estoy bien y entonces ella te decía ¿estás bien? sí hoy voy a ir al parque y te contestas al parque o sea muy sencillo repetía lo que decías pero ya empezaba a hacer como un LLM como los modelos de lenguaje que tenemos ahora yo entiendo que ahí la gente se preguntaba lo mismo de un chat que habla contigo esto o sea locura nos van a sustituir la conciencia creo que estamos muy lejos de hecho creo que están súper sobrevaloradas las ideas ¿no crees que en los últimos dos años tres años ha habido una revolución a nivel de de lo que de lo que significa no sé tú usas por ejemplo el chat GPT o lo has usado o has indagado un poco sí sí lo he usado mucho pero porque quería entender exactamente cómo y por qué y el cambio que ha habido desde la primera versión hasta ahora sabes ya la cantidad de datos que se manejan hoy en día tú puedes tener una conversación larguísima con el chat GPT4 y no va a ser incoherente va a tener lógica sí 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 pero tú le puedes mandar oye háblame como si coloquialmente háblame de forma como si estuvieras en la edad media y te lo va a saber hacer ¿no? de momento está imitando y está imitando o está sacando datos que nosotros le hemos dado de momento no está inventando como entendemos nosotros ¿no ves posible que en unos años un chat GPT10 sea capaz de ya no tan solo imitar sino crear algo de la nada preguntarse etcétera? creo que no y uno de los problemas de la IA yo creo que con lo que ha evolucionado estos dos años me da cada vez más datos de que no va a alcanzar ese tipo de o sea que alcancemos la singularidad del hombre ¿no? del humano ¿y no crees que esto es demasiado antropocéntrico? porque lo estamos pensando que para tener una singularidad tiene que ser como la nuestra no puede ser que funcione como un extraterrestre si algún día que no pasaría pero bueno alguna civilización que puede estar en otra estrella en alguna otra galaxia quizás tienen una vida que nosotros no entenderíamos como vida singular y a lo mejor sí que para ello es lo mismo con nosotros ¿no? yo me empezaría a preocupar si viera que la IA aprende más allá de la inducción y deducción de datos que es lo que hace ahora si tuviera abducción o pensamiento lateral en ese momento me parecería que ya no se estaría limitando a darle un input y que te devuelva un output de un dibujo o un vídeo o lo que sea sino que la IA en vez de pintarte un cuadro de Dalí a lo mejor te sugeriría una nueva técnica para pintar y te dicen mira pues yo estoy haciendo ahora esta nueva técnica de puntillismo o sea no es capaz de razonar o sea no entiende si o sea no tiene pensamiento lateral eso es lo que nos diferencia principalmente de la IA en el momento no tiene abstracción no la tiene no la tiene no puedo hacerlo dicen que dicen que Opera I tiene una inteligencia artificial que aún no ha mostrado al público que con capacidad de abstracción y que es muy buena matemáticamente que es un poco el gran el gran que si porque mate son abstracciones puras y si una IA podría ser muy buena y muy potente a nivel matemático cuidado porque ahí hablaríamos de conceptos abstractos es que me parece que o sea para nosotros comportarnos como nos comportamos necesitamos todo el bagaje anterior de emociones experiencias o sea estaríamos hablando en todo caso en un autoconocimiento de la máquina pero tal como ella se siente pero en ningún caso como nos sentimos nosotros o sea creo que estamos muy lejos de que si lo alcanza que fuera como nosotros nos sentimos a nosotros mismos o sea me parece imposible o sea no va a sentir como un humano eso está claro lo que y si siente de otra forma podría ser quizás más analítica quizás más fría por lo que entendemos nosotros por calidez o frialdad tú imagínate que una IA de estas ¿ok? de aquí 5 o 10 años infinitamente más avanzada pero además esto al final cada año se supera y se supera y ya está veremos hasta dónde y esto lo metemos en un robot como ya hay humanoide que se vea que es un robot ¿eh? no a lo Blade Runner ¿no crees que pueda llegar a haber un momento en el que ese robot que se parece a nosotros que camina con dos patas que tiene manos y puede agarrar cosas aunque quizás no nos imite exactamente a nosotros tenga su propia identidad ¿no crees que puede llegar eso al robot al robot eso a decir yo soy diferente al otro y al otro y a ti no es imposible ¿no? más que un sí pero y más que una visión muy antropocéntrica puedo tener más bien una visión biológica es decir lo único que se acerca a resolver el problema mente-cerebro y ver cómo surge la conciencia es que tenemos unos tenemos millones de órganos que son capaces de comunicarse entre ellos que son las neuronas que tienen la capacidad de si fuera un pájaro estar en pleno vuelo o totalmente posado en el nido casi que al mismo tiempo y coordinarse con la otra que está 10 centímetros más allá y enviarse información o sea yo creo que la conciencia nace de esos patrones o sea todo el tiempo cambiantes entre neuronas que se envían información eléctrica me parece que la conciencia no es posible sin una neurona o con alguna matriz de datos que simule una neurona eso se me va a ocurrir que es es que el cerebro la capacidad plástica del cerebro y de que una neurona en este segundo esté haciendo descargando masivamente y luego se calle para que el otro se active y esa reacción en cadena organizada me parece imposible desde un punto de vista que no sea biológico eléctrico o sea es que creo que es eléctrico o sea como una matriz de datos numérica va a serlo otra cosa es que me digas bueno un ordenador cuántico que permite que desarrolla muchos sistemas porcentajes claro que ya no es abierto cerrado sino que es qubits que se llaman si aún así me seguiría pareciendo que si adquirieran conocimiento de sí mismo en vez de conciencia conocimiento de sí mismo no tendría nada que ver con lo con lo que pensamos como humanos o sea ahí creo que también llegamos a un límite de no entender cómo podrían llegar a tener conciencia de sí mismos ¿lo ves posible? por eso no digo que tengan nuestra conciencia pero que llegue un momento en el que tengan algún tipo de su propia conciencia y eso crees que podría dar problemas porque yo no tengo dudas de que podría dar muchos problemas yo creo que sería el nacimiento de una nueva especie vamos a decir ¿no? en el planeta tierra yo creo que sí que podrían llegar a tener como algo de self-awareness ¿sabes? yo creo que sí cuando hablamos de conciencia es casi ya el tema ahí a conciencia es casi místico ¿no? sí entra en filosofía pura ¿no? pero yo creo que sí pueden llegar a tener conciencia de que son un organismo parcialmente independiente que es capaz de generar lo que genera lo que no tengo ni idea es pero ¿cómo informáticamente vamos a hacer eso? pero hay grupos de investigación que solo se dedican a cómo desarrollar la abducción o el pensamiento lateral en una computadora o sea y hay equipos que solo trabajan en eso o sea que puede ser que al final acabe pasando ¿ves factible ya no yendo a la singularidad ves factible que una inteligencia artificial un robot no humanoide pero un robot que opere que haga cirugías sea mejor que vosotros en pocos años es decir que cirugías de cerebro complejas no complejas da igual sean controladas por IA con unos datos que ya vas a ver interpretar y que opere perfectamente ¿eso lo ves posible o crees que aquí la mano humana es necesaria? voy a decir una cosa voy a arriesgar creo que para casi todas las cirugías salvo para la del cerebro para casi todas menos para el cerebro ¿por qué? para el cerebro y no te digo cirugía de aneurismas por ejemplo que está fuera del cerebro o de tumores que están fuera del cerebro pero si nos referimos a un tumor que está dentro del cerebro que ese tumor está en contacto con neuronas sanas y que están haciendo cosas creo que no porque el tema no es tanto una máquina precisa sino o sea se daría como para mí sería paradójico porque es imposible que una máquina pueda saber a qué punto ir y a cuál no y quitar un tumor se puede hacer perfectamente pero esa información que a mí me da el cerebro online cuando yo estimulo y veo que le está pasando al paciente y ya interiorizó que he tocado el núcleo caudado y el paciente le ha mostrado un micrófono y cuando pasa al vaso ya no puede decir que es un vaso sino que se queda en el micrófono y tú estás estimulando y dices esto es un micrófono esto es un micrófono entonces yo ya digo ok acabo de anular la red frontoparietal o sea creo que ese tipo de información sería que es imposible dársela que pasa que todo viene si tenemos una IA megapotente le damos millones de datos vale pero no sé si cubren de nuevo no sé si cubren las dos dimensiones extra de que eso se puede estar moviendo y entonces si en ese cerebro hay una reconfiguración que no está en su base de datos no la va a poder identificar es imposible y luego lo quinto que sería que ese dato que tenga la IA puede que cambie de una persona a otra esa me parece la limitación si entendiéramos el cerebro como se sigue entendiendo la mayor parte de la neurociencia clínica o la neurocirugía podría hacerlo porque entonces broca es broca bernique es bernique esto no lo toco esto sí esto no pero con la información online de esas dos variables que entran en juego del tiempo y la variable la variabilidad entre personas creo que no no podría porque siempre habría una un patrón nuevo que no se le ha enseñado antes y creo que los patrones son infinitos o sea no vamos a conseguir alcanzarlos todos interesante el tema las IA o sea de momento ni crees que van a ser como nosotros ni te van a quitar el trabajo no van a estar ahí no van a estar o sea quitarme el trabajo manual puede ser pero no van a pensar por mí es que vas a seguir decidiendo esto sí esto no hasta aquí vamos a mirar cómo está cómo está lo otro siguiendo con temas éticos estamos aquí ahora mismo ya te digo en el ámbito de lo futurible por ejemplo personas peligrosas psicópatas vamos a hablar de psicopatía psicopatía es como explicó Vicente Garrido un tipo de conducción humana muy complicada y muy jodida y que puede ser una persona muy peligrosa imagínate un criminal psicópata asesinado a 20 ¿tú estarías a favor de a nivel cerebral de cirugía intentar quitarle la psicopatía ¿crees que sería jugar a ser Dios o crees que sería algo bueno? no es posible quitar una psicopatía con la cirugía no es posible porque el problema que tenemos es que el comportamiento o las actitudes o la inercia que tiene un ser humano en este caso patológica depende de tal cantidad de interacciones entre estas redes que te comentaba y otras que se reconfiguran segundo por segundo y que en ese cerebro son así y automáticamente ante un estímulo van a responder de esta forma que me parece imposible colocar un chip o un estimulador en un sitio y que eso cambie todo el funcionamiento o sea me parece que hay todo un metasistema destinado a ser un psicopata y no vamos a conseguir quitarle la psicopatía otra cosa es quitarle un trozo de cerebro y que se quede sin vaya que se quede en la cama como hacían con las lobotomías eso sí tú puedes dejar al paciente le haces una desconexión de los fascículos frontoparietales y frontotemporales y lo dejas como a Phineas Gage no sé que será peor pero quitarle la psicopatía y que sea una persona con una cognición digamos normal me parece imposible eso sería imposible no hay forma no es como una parte o dos partes en las que tú modificas eso y pam ya está es como una cantidad industrial de redes se están enviando información segundo por segundo entre ellas reconfigurándose la una a la otra y que funciona así entonces me parece que con cirugía creo que nunca lo vamos a conseguir en un futuro si entendiéramos mejor como las redes se sincronizan unas con otras a lo mejor se podría hacer algo pero ¿y tú estarías a favor? si se pudiera si conociérais cuáles son las conexiones que provocan eso y de alguna forma se pudieran cambiar ¿estarías a favor de a nivel de cirugía cambiar la personalidad o la forma de ser de una persona? difícil por eso digo es un tema ético chulo porque claro yo opero con nuestra metodología para evitar que hayan trastornos en el comportamiento de hecho ahí lo publicó Dufo hace unos años que durante la cirugía de algunos tumores si tú resecas el fascículo arcuato y otros fascículos igual para no entrar en detalle con el tumor y no los identificas esos puntos hay personas que desarrollan esquizotipia muy parecido la esquizofrenia o sea que sí que hay sustancia cerebral que se encargue de la cognición pero no como para recobrar una cognición normal o sea ese cerebro ya es así y te diría que ese cerebro nace así pero yo sobre lo de cambiarlo yo haría cualquier cosa con tal de que no le dificulte la vida al resto de personas o que pueda hacer daño a alguien que no se lo merezca pero me parece un tema ético difícil porque en el fondo quién soy yo para cambiar a alguien pero creo que me podría más el que no haga daño a los demás o sea que yo creo que lo haría claro si se hiciera ya te digo todo esto es ciencia ficción pero si se hiciera realmente bien esa persona tampoco se sentiría frustrada porque seguramente su personalidad ya no sería de ese tipo entonces a lo mejor incluso se sentiría horrorizada de lo que había hecho y feliz de no ser así ya es que ya jugando a eso buscaríamos la forma de quitarle la metacognición y que no se dé cuenta de que como él era de como él era antes y que él como es ahora lo sienta que ok soy así soy así ya jugando a claro que estás otra a controlar las redes con neurocirugía algún día crees posible que se pudieran por ejemplo borrar recuerdos me parece igual que la psicopatía no están en un sitio concreto o sea no vamos a poder localizar el recuerdo en un trozo del giro frontal al medio o sea me parece que muchas veces los recuerdos y todas estas funciones complejas nacen de lo que llamamos nosotros las metarredes que es que ok imagínate un ejemplo tenemos cinco redes de alto orden que soportan la cognición y entre ellas generan estados de equilibrio de dos o tres segundos que muchos o sea muchas metarredes que solo existen esos segundos te dan lugar a que tú accedas a un recuerdo y que te sientas emocionado y luego desaparece y luego aparece otro o sea como que me parece imposible predecir ese comportamiento tan instantáneo del cerebro no creo que podamos acceder a un recuerdo concreto no es localizable y con cosas por ejemplo tipo más específicas como las adicciones ¿crees posible que ahí sí que pudiera haber alguna cosa que fuera más localizada y que se pudiera intentar ahí sí ¿no? sí porque la adicción tiene un componente muy primitivo que es el de no poder hacer disengagement del necesito sentir placer esa es la adicción entonces tú si puedes no no tiene evidencia alta porque no funciona en todos los pacientes hay muy pocos publicados pero sí que hay personas que empiezan a colocar estimuladores profundos en el cuerpo estriado que es una estructura muy primitiva que bueno que está muy involucrada en el placer cuando escuchas música que te gusta o con el placer de la cocaína o del sexo o de o del la recompensa económica yo creo que eso podría funcionar y porque la adicción es una cosa primitiva al final estás adicto al placer y eso sí que se podría podría llegar a funcionar no tenemos todavía resultados buenos pero pero sí que que la adicción la parte de necesitar volver a consumir se podría paliar generándoles a ellos una sensación constante de placer que no le genere los picos del consumo que estás así consumes estás arriba del todo y luego bajas y esa bajada necesita otra subida yo creo que si se estabiliza se podría hacer y por ejemplo hay zonas primitivas al cerebro que eso sí que me parece factible o sea que sí que es cierto que hay caracteres más adictivos no tan solo a una sustancia sino que en general son personas con un peligro mucho más grande que otras que son menos adictivas y que pueden probar ciertas cosas y no hay el peligro inminente de que de que llegue ¿no? sí porque una adicción entonces funciona por eso porque esa parte necesita de alguna forma constantemente un subidón de placer todo el tiempo necesitan el reward y si su otra si sus funciones cognitivas más superiores que es el control emocional la atención las emociones no pueden controlar esa parte primitiva porque a veces es muy difícil tenemos un adicto sin embargo otra persona que no sea que tenga propensión a la adicción pero que sus funciones cognitivas le permitan hacer control emocional sobre eso tenemos una persona que tiende a la adicción pero que tiene una vida normal se puede autorregular exactamente se puede autorregular y aunque hay puntos que directamente influyen en el control emocional por eso es que también hay otro capítulo en el libro que yo toco el IFO ese fascículo profundo que está dándole electricidad a varias redes de estas de las más importantes en la cognición tú al tocar inhibes la información de estas redes y el paciente llora toca el paciente llora sin tener ningún sentido y además este caso fue curioso y al volver a tocar la paciente lloró o sea en el mismo sitio rió y lloró y eso es distorsionar el control emocional por un segundo o sea que ¿y cuando le preguntas? no te dice que no sabe por qué ¿pero es consciente de que ha llorado? la primera vez que estimulé tengo que comprobar exactamente pero creo que ya la última vez no era consciente de lo que le estaba pasando y también tiene sentido porque en ese fascículo en el IFOF hay una buena pasa mucha información del self-awareness o sea que ahí suelen perder los pacientes en estos casos la percepción de sí mismos ya no saben no saben lo que han hecho no saben exactamente que ha pasado así que creo recordar que la última vez no recordaba ya no sabía lo que estaba pasando o sea no se podía auto-evaluar hablemos un poquito también de tu futuro de cosas que que estás o ahora acabas de publicar o que vas a hacer hay dos temas que me interesan mucho está el tema de los astronautas además que tuve aquí Sara García Alonso fenómena y está el tema de la música de la música y de la publicación que has hecho con Dufo hace poquito ¿no? en febrero sobre sobre que bueno tú dices que puede ser polémica para algunos ¿no? que es el tema de que no es necesario operar ¿no? a músicos que tocando música no hace falta cuenta eso empecemos por aquí ¿por qué crees que es polémico? y exactamente ¿por qué? ¿qué habéis visto en el paper? a ver se ha puesto muy de moda yo estoy muy en contra del show de la cirugía despierta ¿no? y está muy de moda que poner al paciente a tocar y quitarle el tumor ¿no? y me parece como que es de un gran desconocimiento neurocientífico como neurocirujano hay cirujanos neurocirujanos que están grabando ¿no? entiendo que esto se graba están grabando a un paciente músico tocando un instrumento sin parar mientras está operando es eso ¿no? y eso no crees que te y si ese viral me parece que es un desconocimiento neurocientífico de la cognición y de la música de las dos ¿por qué? ¿crees que es por show entonces por lo que lo hacen? no tengo no creo que es por desconocimiento y luego parte de show y de verdad que es un desconocimiento y no es que lo diga de boca es que está publicado en una de las revistas más importantes de neurocirugía la música esa visión de que el paciente toque aparte de ser un show innecesario es que es como pensar que que la psicopatía tiene un punto en el cerebro pues es como pensar que la música tiene un punto en el cerebro ¿no? es absurdo la música surge de un mosaico cognitivo emocional que depende de la o sea la metacognición o la conciencia de uno mismo que es esencial para crear funciones motoras sensitivas control emocional emociones global un buen retrieval auditivo motor atención capacidad de foco capacidad de hacer dos funciones a la vez que son funciones ejecutivas entonces para estas funciones hay redes especializadas que tú tienes que localizar durante la cirugía y respetarlas pero no necesitas que el paciente se ponga a tocar si tú preservas cada una de estas redes desde las funciones y atenciones ejecutivas reconocimiento emocional red motora red auditiva red visual de esa interacción entre redes va a surgir el comportamiento musical normal sin embargo si tú lo pones a tocar y solo y quitas tu mordo en todos aquellos sitios donde el paciente toque te estás llevando por delante zonas que a lo mejor son críticas para el reconocimiento emocional y tú te las llevas porque el paciente sigue tocando o sea me parece un desastre científicamente hablando es como que no tiene sentido y a lo mejor te pueden decir bueno pero así comprueba si puedes mover las manos o no ya pero lo puedes hacer simplemente con coordinación bimanual haciendo este movimiento que nosotros lo hacemos en pacientes músicos o intercambiando o sea es más importante que tú conserves todo lo demás que solo el comportamiento musical o sea que quieres dejarle que toque la música y luego no sepa no reconozca las emociones en su mujer no entiendo nada o sea como no tiene ningún sentido entonces como de hecho somos bastante críticos de hecho cuando le envié el paper a Dufo él te da los casos lo discutes con él tú lo escribes y él te lo corrige que es un orgullo o sea eres como la última persona que lo vea antes de publicarse sí entonces me dice creo que estaba demasiado agresivo el mensaje ¿sí? sí no porque quizás me pasé con como la neurocirugía necesita evolucionar ya a las propiedades emergentes de la cognición o sea la cognición no nace de este punto nace es una propiedad emergente que nace de la conexión de esto con esto con esto y con esto en el mismo segundo entonces no se puede pensar en el cerebro de forma modular porque es que no tiene sentido entonces o te vas a dejar más tumor o vas a quitar más o entonces él ¿no? a él también le da igual como a mí él es un tipo que él dice lo que él siente y ya está y a mí también me da igual pero bueno rebajamos algunas cosas para ser no tan tajante quizás ¿no? sí pero para ser un poco más inclusivos pero con el mismo mensaje mucho drama en el mundo de la ciencia hay mucho drama queen ¿no? hay mucho show mucho salseíto parece que era en el mano esto es un mundo es un mundo más ególatra y dramático de lo que pensamos el mundo de la ciencia creo que es peor que el de la música y de la música tela ¿no? y de la música tela cualquier músico te lo puede decir creo que sí creo que sí pero bueno yo creo que tampoco es todo el mundo son unos pocos yo creo que la gente toda aquella gente que se aburre tiene tiene tiempo para meterse con los demás pero a mí sí que me parecía importante publicar este paper porque además es como además ponemos los casos que hemos operado exactamente cómo dónde hemos parado sin guardarnos nada para demostrar oye que no hace falta hacer el show para para que el paciente recobre su capacidad musical es como de verdad que es una visión muy simple de la música entonces no estoy a favor hay salseo pero al final uno está ya te digo cuando tú tengas la credibilidad con los papers estás dos años con el mejor neurocirujano del mundo en este campo y reproduces tus resultados en un montón de países ya las críticas empiezan ya te empiezan a dar un poco igual porque claro pues yo qué sé Jordi pues cualquiera te puede criticar hay mucho politiqueo dentro de este mundo no claro hay grupos de poder entiendo yo no formo parte de ninguna sociedad tú vas independiente total yo estoy fuera del sistema con mi equipo y estamos ayudando a gente lo hacemos encantados estamos dando pasos más allá honestamente lo creo y la gente que nos ve nos recibe con cariño y nos dicen oye me decía el otro día un colega como joder siento que no sé nada siento que tengo que estudiar todo de nuevo colega neurocirujano eso es bonito que probablemente opere mejor que yo y haya operado más que yo sabes que hay gente que está abierta hay mucha gente buena el politiqueo es como en todo fuera de mí creo que te contaría cosas pero yo como que ya pasé esa fase del rencor y he pasado a la fase de la resiliencia a la fase de también lo cuento en el libro como hay un antes y un después en oye yo estoy conforme conmigo mismo tengo paz me he visualizado en lo que va a pasar y lo que está pasando oye Ilia tiene una capacidad de visualización increíble de verdad lo respeto mucho yo ya en su momento visualicé que todo esto iba a pasar sabía que me quería salir del sistema oye y estamos fuera y estamos haciendo algo que probablemente nadie haya hecho antes y están saliendo las cosas bien no creo en los grupos científicos salvo en los muy serios porque no me parece que los grupos científicos deban ser grupos de amigos creo que la ciencia es mucho más serio que eso y va por un poco por ahí lo que actualmente digamos que no puedo entrar más en detalle pero o sea yo no voy a los congresos a hacer amigos me da igual me da igual me da igual o sea yo no quiero que me inviten a dar una conferencia como ahora en en Brasil para dar un a neurocirujanos que probablemente te digo hayan operado más que yo como hago como hacemos nuestra técnica del del awake cognitive mapping yo no quiero que eso lo hagan porque tengo buena relación con ellos porque me conecto a través de esta sociedad de la otra de la otra y por eso no quiero yo creo que me inviten por lo que estamos demostrando o sea que no estoy a favor de los grupos de amigos no no estoy no necesito ninguna ningún favor pero es a Dufo ese que no te lo quita a Dufo sí pero a Dufo es que lo hago ahora que se enfade y te diga no ya no quiero saber nada de ti vete te libero vete no no ya me dice un poco como pero que haces aquí ya vete ya pesado pero con mucho tiempo estamos operando por el mundo tú crees que él es de los típicos que no se va a jubilar nunca no yo creo que es tan grande o sea tiene tanta metacognición que sabrá que cuando ya no pueda más parará pero como pero de investigar no de investigar no es imposible no va a decir un día sabes que estoy harto ya es adicto a la investigación o sea lo necesitamos y además creemos que hablamos mucho de eso con algún gin tonic de por medio en el fondo es un tío normal es un tipo increíble es que es psicoterapia para mí mismo el cerebro es una cosa tan abrumadora que es que necesitamos escribir para hacernos psicoterapia de oye esto pasa y yo admiro a Dufo porque ha pasado de todas las sociedades ha pasado de todo y con su mensaje tú piensas que hombre él ha sido muy criticado mucho a muerte y mientras lo estaban digamos apestado echando de París estaba ganando ya un premio en Australia poco después un Olive Crona que es el premio más importante de neurociencia y le ha costado 500 papers y los mejores resultados de la historia de la neurocirugía para que la gente lo respete incluso así en reuniones con colegas alguna vez escuchas por ahí alguna crítica y ahora ya no delante de mí no lo dicen porque todo el mundo sabe que es mi mentor entonces delante de él solo dicen maravillas pero luego las cosas llegan o sea dos locos juntos y te juro que el último comentario que escuché yo te juro que lo que le dije fue tú has estudiado algo de lo que ha publicado Dufo lo escuchaste te llegó tú has leído algo de eso porque si tú sigues operando un paciente pensando que el área de Broca está ahí no estás siendo un buen ser humano si quieres operar un paciente tienes la obligación de estudiar qué es lo último o sea que no critiques a alguien que ha cambiado la neurociencia y luego pregúntate qué es lo que has cambiado tú claro y luego son los típicos pacientes operados de un tumor que no hablan más o que se han quedado lo típico de imagen de que se ha quedado para allá y lo sobreentendíamos como es normal le han quitado un torso de cerebro que era el concepto pues bueno es lo que hay y esto no es así con vosotros va a durar lo que va a durar eso ya es la salud pero va a vivir una vida plena y funcional en la mayoría de los casos exacto hacemos todo o sea siempre hay un porcentaje de pacientes que no alcanzan el tope porque algo se puede perder porque hay cosas del cerebro que todavía no entendemos claro cuando tú dices no no yo respeto el IFOF y todo va a estar bien oye hay un 5% de pacientes que no alcanzan su pico máximo cognitivo después de la cirugía ok pero o sea como que quien critica no ha publicado nada o sea es como la crítica no puede ser no puede ser gratis tiene que ser una crítica y lo que te das cuenta es que la gente grande no critica a los demás o sea yo todavía no he escuchado un comentario malo de Dufo sobre nadie y él él tiene él sabe que es el mejor pero él lo que me dice o sea tú no puedes tratar de reproducir mis resultados o sea tú tienes la obligación de mejorarlos no sé si lo conseguiré pero lo intentaré es mi obligación ¿qué vais a hacer ahora con astronautas? ¿él está metido también en eso? no eso es cosa tuya sí va aparte va aparte a ver cuéntame porque esto es ya sabes que a mí me fascina todo lo que es el mundo de la astrofísica astronautas espacio universo ¿qué vais a hacer? porque no vais a ir al espacio no 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 por desgracia este año no este año no bueno yo el espacio no creo que vaya nunca a subir ya te lo digo no te mola mucho no hay idea estoy bien aquí pero vete un día a Marte a ver qué pasa y me cuentas ¿a Marte? claro viaje y de ida ya está lo veo difícil con la IA te vas con el robot si no me gustan los aviones ya se me mandas al espacio Jordi pues no te gustan los aviones has escogido la mejor profesión del universo hombre podría ser neurocirujano tranquilito en mi casa en tu casa ¿no? viajamos en la candelaria mi querido hospital tranquilamente pero no es que incluso cuando vamos a la candelaria tengo que coger un avión evidentemente y ahora las 12 horas de ayer de Buenos Aires no hay quien me las quite pero bueno es lo que hay es lo que hay nada me han ofrecido van a hacer una misión análoga astronauta van a estar cuatro astronautas en principio son cuatro en una en una cueva volcánica a dos kilómetros de profundidad ¿es de la ESA? están creo que están en colaboración con la ESA y además es de AC Space que es como una una agencia más pequeña que se están cargando de hacer las misiones análogas vale luego la ESA que son aquí en la Tierra exacto luego la NASA y la ESA hacen las misiones como tal pero se reproducen las condiciones depende lunares o en Marte o lo que sea y en este caso se van a reproducir las condiciones lunares digamos y van a estar tres semanas aislados ¿tres semanas aislados? ¿dónde? en una en una cueva volcánica a dos kilómetros de profundidad con un con un un ambiente bueno lo mismo o sea ordenadores la comida o sea todo exactamente como si fuera una misión o sea totalmente análoga entonces me llamaron para hacer el estudio de porque claro ya empieza a haber pocos pero hay estudios de qué pasa en el cerebro antes y después de una estancia por ejemplo en la estación espacial pero no hay grupo control entonces es perfecta la misión análoga para hacer el grupo control de las condiciones gravitatorias por ejemplo porque no va a haber o sea no se va a simular la gravedad lunar se simula todo lo demás menos la gravedad la gravedad va a ser humana la caída en tierra el grupo control que van a ser cuatro astronautas que estarán en un sitio normal y corriente o sea hay varios astronautas con las mismas condiciones que los que van a hacer la misión pero se quedan fuera sin más o sea no van a ser nada concreto no van a estar dentro van a estar en una sala cualquiera de cualquier sitio y los cuatro que sí van a estar entonces para lo que me llaman es para estudiar las funciones superiores toda la cognición y en concreto las emociones antes y después del aislamiento social o sea para ver si realmente eso puede llegar a generar una distorsión en las emociones lo cual es crítico para una estancia en el espacio de meses por cómo otras relaciones con el resto de compañeros y también vamos a estudiar la distorsión de la percepción temporal y de la percepción espacial que también es crítico para las maniobras de alunizaje o si tienes que salir y entrar porque sí que se ha visto en otros en otros los pocos experimentos que ha habido que sí que los astronautas sufren una distorsión de la percepción del tiempo ¿sí? no la distorsión del espacio-tiempo por la relatividad porque al final la velocidad a la que va la estación la deformación del tiempo es de 4 por 10 elevado a menos 12 o sea es una cosa ínfima no se va a notar pero sí que puede ser la percepción del tiempo sí que se puede distorsionar ¿eso puede ser por un tema de aislamiento? eso es lo que queremos ver porque ahí yo puedo pensar que son por condiciones gravitatorias pero aquí vamos a comprobar si es por eso o no yo creo que puede ser solamente por el aislamiento se puede distorsionar el espacio y el tiempo también por los ciclos sol-luna que no lo van a ver porque no van a ver el sol están en una coda volcánica y además de eso lo vamos a comprobar con redes neurales o sea vamos a hacer procesamiento avanzado de imagen para ver todas estas redes neurales con las que empezamos ahora a coquetear y de las que hemos hablado de la red por defecto frontoparietal de saliencia y ver cómo cambia la conectividad en estas redes o sea cómo cambia la conectividad de cada una entre ellas incluso ver si el cerebro tras ese aislamiento se sale de su estado crítico de orden y vamos a ver si podemos correlacionarlo o sea yo creo que es una oportunidad increíble para ver cuál es la consecuencia del aislamiento social que sufren los astronautas y me interesa mucho la distorsión de la percepción temporal es una cosa que me interesa bastante y se ha calculado los astronautas actuales o los astronautas reales que a qué nivel de distorsión temporal llegan si normalmente se mide hay varias formas de medir la percepción del tiempo pero un test muy sencillo es medir el minuto tú le dices ya un clic y ellos tienen que darle el clic al ratón cuando creen que han pasado un minuto entonces hay resultados contradictorios como hay pocos estudios dos o tres hay en unos que dicen que hay una sobreestimación del tiempo y otros que dicen que hay una infraestimación del tiempo pero en cualquier caso sí que la hay lo que no hay es a nivel de segundos no hay una yo creo que las maniobras deben ser muy rápidas entonces vamos a intentar medir el tiempo no al minuto sino en cuestión de segundos de realizar maniobras y ver cómo afecta porque eso sí que no se ha estudiado y luego lo compararemos con el grupo control y con el grupo control que salga pues el año que viene que salga realmente al espacio y podamos compararlo también vais a hacer vais a hacer a estudio con astronautas reales en el espacio o sea la idea es hacerlo y no sé cómo IC Space qué piensa hacer o cómo pero incluso aunque IC Space no lo haga probablemente después de este estudio si publicamos tanto de emociones como percepción del tiempo distorsión y demás entraremos en contacto porque somos pocos los que hemos investigado eso y entraremos en contacto para comparar o sea que lo haga la ESA o la NASA quien sea probablemente podamos contrastarnos porque a todos nos interesa el resultado del otro para comparar y creo que es interesante sobre todo que cada vez se irá más al espacio se necesitará saber más cómo afecta incluso al cerebro del astronauta no sé ver si no sé esto va más y como decía Sara en un futuro no muy lejano hay una estación orbitando ya de forma perpetua a la luna con ciertos incluso estudios lunares con alguna base personas que estén da igual meses orbitando tenemos que ver que nos mandamos a empeorar psicológicamente o emocionalmente de una manera bárbara que sí que hay estudios físicos que sí que hay un perjuicio vienen más jodidos de lo que se han ido hay un envejecimiento hay problemas óseos articulatorios bien no va está claro que no no estamos preparados para eso bien no va pero lo ideal es estudiarlo sabes hacer ya en el siguiente estudio cuando sea con no en misión análoga sino en misión hacer la resonancia en resting state antes y después y ver exactamente qué pasan esas redes para comparar incluso con IA en un futuro poner dos capas de redes en la IA que una sea información de redes neurales y otra información cognitiva de test psicológico y combinarlos y ver cómo influyen y ver aquí cómo ellos lo hacen comparando cómo está el cerebro funcionando exactamente y buscar patrones y otra cosa te iba a decir y se me fue pero esto me ha cogido sorpresa me parece muy interesante porque se pueden sacar conclusiones para muchas otras cosas porque si el aislamiento social genera una distorsión del tiempo a mí me huele un poco la cabeza si lo que se puede aplicar no solo patronautas para cualquier persona que está sola en casa que vive hemos visto que en pacientes con esquizofrenia hay una distorsión del tiempo y yo empiezo a hipotetizar esto en mi cabeza aún no lo sé si tendrá que ver con la red por defecto claro el problema es que hay psicólogos que dicen que el tiempo no se puede percibir lo que se percibe los eventos el cambio de las cosas pero es que incluso aunque estuviéramos aislados en una sala negra tenemos como mínimo un estímulo rítmico que es el corazón como mínimo tendríamos una forma de medir la respiración exacto entonces me parece difícil aislarlo del todo pero también me interesa ver no sé porque vi un paper que decía no es que el lóbulo parita del derecho se encarga de de percibir el paso del tiempo me parece una locura decir eso o sea no tiene ningún sentido que coloques la percepción del tiempo en un lugar en un puntito entonces eso vamos a verlo también a ver que a ver que sacamos de ahí pero si lo ideal es luego comparar y sacar conclusiones creo que puede estar chulo eso y para terminar quiero hablar de algo que no hablamos espera me acabo de acordar que paradójicamente en vuelos parabólicos que se han estudiado cognitivamente antes y después hay una mejora de las funciones cognitivas coño vamos allá que duran hasta tres meses la mejor me voy para allá hostia y si vuelves inteligente o que no pero en vuelos parabólicos a mi me dan muy mal rollo esos vuelos pues hay un yo creo que es un resultado paradójico no se habrá que ver porque son pocos pero si que si otra vez son de muy corta duración ya pero es que en todos los casos que lo han hecho mejora mejora la tensión o sea la capacidad de foco la velocidad de procesamiento no tengo ni idea no le veo explicación no sé ese cambio de fuerza de gravedad que deben sufrir no sé que le hará el cerebro para que esté tres meses con mejora de las funciones cognitivas tres meses hasta tres meses porque llegan a tener como sensación de no gravedad con ese buro hay un cambio de gravedad importante pues ya sabemos vamos allá cada tres meses precisamos eso claro oye ya tres meses o algo vamos a hacer un viajecito de estos vuelas un poco más inteligente oye esto es maravilloso cada tres meses Nacho tú como lo ves bueno pero el finde se pierde ya no Nacho hay una consumición de que en los findes que se anula la inteligencia el finde se pierde pero luego vuelves aquí y vamos otra vez a recuperar ahí está vamos los tres claro sí hombre y volvemos como un fenómeno y hacemos también un lifting y hacemos cambios psicológico y físico ¿qué te parece? empezamos a necesitar una pequeña mejora física claro tenemos que hacer un poco de toque que quería acabar contigo una cosa muy interesante que nos hablamos en el anterior podcast y que es algo que también es muy básico en tu vida que es el tema musical mira antes hablabas de la operación mientras tocas y no seas nada a favor y cuando has explicado por qué no has dicho algo que creo que es vital que es fíjate la música todo lo que se necesita para poder hacerla todas las funciones cognitivas todas y además las motoras y auditivas estamos hablando de que algo como la música afecta o necesita del 100% del funcionamiento cognitivo cognitivo una barbaridad porque todo es probablemente la función más creo que es la función sin duda más compleja del ser humano o sea la habilidad más compleja y el tema musical sí y la música es muy importante en tu vida sí es casi tu otra pata ¿no? sí siempre cerebros y música sí siempre ¿qué es para ti la música? es que fue todo porque en mi casa por parte de madre todos son músicos y yo a los cuatro años empecé a estudiar música entonces luego cuando fui a estudiar medicina siempre compaginé con estudios de guitarra clásica y luego ya me metí con composición para orquesta sinfónica y dirección de orquesta que era una cosa que me volaba la cabeza o sea tú eres director de orquesta estudié una maestría es el Bernstein canario no de hecho yo estudié una maestría en dirección de orquesta y me he formado con gente tocha como Roberto Montenegro porque aunque yo no quiero ser director de orquesta porque tengo un respeto enorme a ser director de orquesta y hace falta demasiado estudio para eso pero sí que precisaba de que cuando escribo una banda sonora escribo una composición ir y dirigir yo y cuando yo la primera vez que dirijo una orquesta siento que no sé lo suficiente o sea por más que haya escrito instrumento por instrumento en mi ordenador uno por uno nota por nota un compositor normalmente no sabe dirigir pero pensamos que sí entonces por eso dije ok tengo que estudiar dirección de orquesta pregunta ignorante absoluta director de orquesta exactamente porque es necesario porque para mucha gente es un tío que mueve la la batuta delante de músicos profesionales que se sobreentiende que tienen que conocer la partitura tener tiempo propio que no necesitan que alguien esté así te lo juro es pregunta real todo el mundo tiene la misma percepción y en cambio es básico básico y básico y no hay orquesta que no tenga un director ¿por qué? ¿qué es lo que hace realmente? no tiene más de unos cuantos siglos el director de orquesta antes no de hecho cuando empezó el director de orquesta se empezaba con un bastón daban un golpe con el bastón y si no lo hacías bien ¡pumba! te daba ahí en toda la cabeza en el temporal justo en el temporal buen sitio entonces no ha existido siempre el director de orquesta es una cosa relativamente nueva ¿por qué es? ¿qué es y por qué es básico? ¿por qué todas las orquestas tienen? primero necesitamos una sincronización de todos los instrumentos que eso es lo que ves a ese movimiento de dar la entrada eso se llama el levare el levare del director y luego porque el director debe de hecho en inglés es conductor que a mí me parece mejor palabra debe conducir la emotividad y la expresión para ser fiel a lo que ha escrito el compositor o sea no es lo mismo que sea una obra que sea toda legato con mucha expresividad muy melancólica tus gestos van a ser diferentes así es algo que sea muy alegre muy rápido es que cambia todo y con tu expresión corporal debes transmitirle a los músicos lo que quieres o sea no es solo dar obvio marcas el tempo normalmente marcas el tempo con la mano derecha el compás que haya para que todos vayan a una porque hay instrumentos que tienen silencios de 60 compases y entran justo en ese y tú tienes que estar pendiente para a ese instrumento mirarlo y darle el levare para que entre pero tú conduces la emoción de toda la orquesta de verdad o sea la conduces tú entonces uno ignorante incluso yo cuando estudié guitarra clásica o sea no entendía el director de orquesta no lo valoraba era como pero sí y yo creo que quien me cambió la visión fue Sergi Uchelevidake que es un compositor del siglo pasado que junto a Karhan y Bernstein fueron como los principales y tenían una visión de la dirección de orquesta que era increíble y él hacía comparaciones además con vídeo venga vamos a hacer un experimento vamos a tocar todos los instrumentos al azar simplemente van a seguir mi indicación lo hacía la gente tocaba lo que sentía con sus manos con cómo lo expresaba y luego hacía otra diferente y sonaba algo totalmente distinto y ves cómo realmente influye cómo influye cuando hay un buen director de orquesta cómo influye en cómo el resultado final porque cuando estamos de fuera pensamos que simplemente marcan el tempo para que todo el mundo entre pero no no o sea yo creo que es muy necesario por eso hay esa vevencia a veces eso es eso es un poco show también a ver yo mi maestro que es Roberto Montenegro que ya es fue alumno de Chely Vidaque y ya tiene bueno es un hombre que tiene mucha experiencia ya es está joven es mayor pero está joven y tiene mucha experiencia ellos están súper en contra del show de la nueva de la nueva ornada de directores americanos y algunos de Alemania con que es demasiado show y Chely Vidaque era más matemático de esto va aquí esto va aquí esto va aquí y no o sea no eres el protagonista eres el director pero no el protagonista y si es verdad que hay creo en mi opinión hay un poco de show en el no hace falta que hagas locuras para dirigir o sea las concretas para que el el violonchelo entienda cómo tiene que hacer las notas si tiene que legar si tiene que hilvanarlas suavemente o si tiene que ir pichicando da igual no hace falta bailar ¿sabes? eso pienso y pero bueno además compones también sí 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 y lo intento llevar a ver este año y medio ha sido muy intenso claro entre cirugía y cirugía complicado que pero sí que he tenido que hacer dos bandas sonoras en este tiempo y he podido pero he sufrido mucho para llevar las dos cosas a la vez más una pregunta muchos mensajes que me llegan de Instagram que es típico que intentas entrar de vez en cuando para claro tú ya te habrás rendido pero yo estoy en el punto de que intento responder a todo el mundo muchas preguntas son de gente que que quiere compaginar varias cosas y no saben cómo hacerlo ¿no? y yo muchas veces les digo mira es que no lo hagas esa sería la honestidad o sea eso es ser honesto no lo hagas vive feliz ya no pero lo que les digo es que yo tampoco sé muy bien o sea no puedo dar consejos porque yo intento organizarme pero es que hay que normalizar que un sábado no te apetezca yo del equipo ya dos no o sea quiero decir claro a las 5 de la madrugada hacer burpees no ¿no? o sea mira el equilibrio es la clave claro tío yo si me levanto a las 5 y yo pero o sea no pero tú no lo tienes el equilibrio ya te lo digo yo yo honestamente no tengo el equilibrio yo tampoco pero no tendría que ser así o sea lo que vas a decir ahora lo que ibas a decir no lo aplicas en tu vida o sea tú el equilibrio tú llevas un año y pico sin equilibrio a un nivel no 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 que no se pueda aguantar mucho tiempo porque acabarías con problemas de salud mentales y físicos sin ninguna duda o sea esto yo sé que es un ha sido una carrera de dos años de hacer lo que estoy haciendo pero ahora empiezo a parar porque eran dos bandas sonoras que tenía que entregar el libro que la gente creerá que no pero eso lleva tiempo incluso más que mucho más que los papers porque ahí tienes que explicar algo que a la gente quieras cambiar girar la página entonces cuando les contesto intento decir que no hagan más de lo que se puede hacer exacto porque yo ahora estoy haciendo más de lo que se puede hacer y pasa factura yo estoy cansado dentro o sea te lo prometo estoy cansado pero ahora o sea que pasa que el año pasado eres canario es que eres canario o sea eres eres la excepción pero mira que se vive bien ahí la mentalidad canaria tranquilidad la buena vida eres la oveja negra de todos lados sí de todos lados es que siento un fuego por dentro de que necesito hacerlo necesito hacer las cosas y de hecho en el libro hablo de mi frustración de no poder hacer todas las cosas a la vez de estar en Uruguay y no poder y que la directora de la obra de teatro que la pongo a caldo a María la quiero mucho pero la pongo a caldo ahí de no es que necesito la escena de la muerte la necesito ya o sea una obra sobre Lorca me fascina la figura de Lorca necesito ya un requiem para Lorca escúchate esta sinfonía de Brahms y uno dice pero vamos a ver mira ni tengo el tiempo ni soy Brahms ni va a sonar como Beethoven eso va a empezar pero bueno y cuando un poco que sí al final te llega la inspiración pero te acuestas a las 3 y al día siguiente tienes una conferencia a las 8 al final duermes 4 horas entonces vas encadenando dos años así pues ya llega un punto en el que yo empiezo a estar cansado pero cogeré unos meses de descanso eso dije hace 5 meses no ha llegado pero pero meses de descanso reales es decir que no vas a hacer nada voy a intentarlo vale tú puedes ánimos lo voy a intentar es que lo necesito no que sí que sí en serio así que sí y lo hemos hablado fuera de en plan es imposible seguir no la ambición no puede hacerte infeliz si cruzas si cruzas esa línea mal porque ya no lo vas a hacer por pasión pero piensa que este año tengo ahora el año el mes que viene una conferencia me tengo que ir a Canadá además es de ida y vuelta luego me voy a Islandia luego tenemos México Cuba Panamá Brasil Chile otra vez Argentina o sea como mínimo voy a visitar 10 países este año a operar y claro que tú me lo decías fuera de cámaras que por ejemplo este año lo que has hecho los meses que has estado operando casi sales a operación día hay semanas que encadenamos o sea en Chile fue por ejemplo o sea día tras día cada día una cirugía que son cirugías de cuántas horas mira más a una media seguro que hay de más largas y más cortas la resección o sea lo que es sacar el tumor como tiene que ser con el paciente despierto no dura más de dos horas y media pero eso lleva la colocación del paciente 30 minutos antes de todo abrir la piel abrir el cráneo abrir la dura madre entrenarlo para que ya esté caliente el paciente y pueda hacer los ejercicios luego cerrar yo por suerte me invitan y pues normalmente ellos hacen la primera parte y la última yo solo voy al al mapeo y a la cirugía pero tienes que estar pendiente todo es un sitio nuevo y no vas lo ágil no 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 es como si ahora voy al al hospital de la candelaria donde me formé y ya sabemos todo lo que tenemos que hacer no vas a un sitio diferente más la gente quiere aprender a mí me encanta enseñar pero que a lo mejor te pasas dos horas antes de la cirugía hablando con los residentes para mira esto es así cinco o seis horas no te las quita nadie no 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 las seis horas no te las quita nadie seis seis y media claro y eso día tras día con algo que es un poco tenso que estás operando un cerebro que no puedes estar como en tu casa escribiendo el libro que esto es la vida de una persona en tus manos por mucho que lo lleves bien o sea es un desgaste yo lo noto cuando salgo de la cirugía digo estoy reventado está reventado y parte del equipo casi siempre la historia es siempre la misma se van a cenar me envían una foto cenando y yo estoy en la cama recién luchado te lo juro por Dios como un señor mayor acostado me dicen ¿cómo estás? me duele la espalda y me vio una foto de Natalia Pedro y Lucas con la cervecita gin tonic y tú grandes y yo pidiendo comida en el hotel para cenar allí y tú dejas que te voy a hacer un paper hola así de friki soy pero es que soy feliz así que te voy a decir yo creo que la felicidad esta dura hasta un punto hay un momento en el que sí que tienes que hacer una decisión vital de vivir amargado y ser el puto amo y hacerlo todo o no ser tan puto amo y vivir un poco más feliz a ver hay gente que se nota que ha elegido un camino u otro hay gente que no ha parado yo cuando a veces veo casos como la Amancio Ortega con su edad a millones y que sigue estando al pie el cañón yo no lo conozco y a lo mejor me equivoco y es el tío más campechano feliz del mundo me cuesta pensar que una persona con ese nivel de estrés de tal sean muy felices y luego ya la mayoría de gente que he conocido tan poderosa y mayor que no ha parado cuando hablas con ellos tienen muchos reproches a su propia vida ojalá me hubiera tomado con más calma o sea no me lo quiero ni imaginar si yo a día de hoy ya tengo reproches a mí mismo de he visto a mis padres seis veces en dos años no me quiero imaginar si dedicas toda tu vida como un Florentino Pérez por ejemplo que el tipo dice que trabaja todos los días de yo creo que nos perdemos cosas de la vida o sea yo llevo dos años casi sin disfrutar de mis amigos y me empiezo a arrepentir de cosas pero sí que pienso que va por épocas yo creo que esto ha sido un es tu momento ahora ha sido un momento que tenía que aprovechar pero también llegará un momento de decir oye me apetece descansar y no pasa nada no tienes que estar en la cresta de la ola todo el tiempo para nada no tienes que demostrar nada a nadie sino ser feliz con lo que estás haciendo claro disfrutarlo también sino que es importante pues ya está hasta aquí hemos llegado falta una cosa que ya hiciste una vez pero vas a tener que repetir porque es firmar y hacer un detallito o algo al fari de la suerte tú firmaste Justin Bieber y Justin Bieber al final subasta sí 12.000 pavos muy bien para la investigación de la ELA súper guay una chica que al final sí que no se había enterado que había ganado y pensaba que había pasado y sí sí me contactó un fenómeno una excelente persona y se lo quedó o sea que por suerte se ha podido hacer la donación a la Valle de Verón pero ahora ya sé la frase que voy a poner bueno tengo dos pero ah venga va dale un cerebro dormido no es un cerebro muy bien yo pensaba que pondrías un 6 y un 4 aquí tienes tu retrato o algo así más de nivel pero bueno cada uno oye Jesús cada uno con su nivel te hace el viaje parabólico nos analizamos parabólico y un poquito mejor y te bueno y oye tenemos que hacer te vas a venir mira ya os lo digo ahora ya hago ya el spoiler yo a finales de mes como y finales de junio como cada temporada voy a hacer un especial que es el famoso 26 horas me voy a pensar si al final hago 26 horas o no depende como esté de cansancio porque si no hago uno de 20 o 18 que no es poco y ya está pero bueno voy a estar muchas horas en directo muchas voy a estar con Nachator con mis amigos vamos a hacer un debate vamos a tener un invitado de la parra y tienes que venirte tú además de para hablar un poco y tomarte ahí sí que un par de gin tonics buenos ya se saben los otros invitados no 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 se sabe nadie bueno pero mis amigos sí saben que va a estar los amigos y aquí vamos a hablar de uno y yo quiero por favor que porque es el amigo mío que me tiene fascinado porque es un enigma que estamos hablando de Josebas y me gustaría mucho además tú eres fan de él me gustaría mucho sin duda que durante una parte importante de esto lo controles cerebralmente esto es posible a ver le podemos hacer un monitoreo con un sistema de 32 canales al menos de un electroencefalograma vale o sea le vas a poner como un gorro con electrodos un gorro con electrodos vale claro que normalmente la gente se tiene que rapar para estas cosas no ya no adiós no no hace falta no hace falta no habría problema le vas a poner el gorro y vamos a controlar cerebralmente un poquito como va el tema durante esto estaría muy bien controlarlo cuando esté fuera de cámara tranquilo pero cuando esté tan bien hablando vamos a poner tres situaciones cuando esté fuera de cámara tranquilo vale cuando esté aquí hablando y luego le pasamos el test de reconocimiento de emociones uff me da miedo y le damos el score final y como varía la activación le damos una nota intelectual también estaría muy bien y le hacemos un examen usted va a ser muy divertido lo vamos a hacer en serio si si que no te lo juro por dios voy a traerme traerte el aparato no no me traigo el aparato y además me traigo a a Daniel que es de mi equipo si para que me ayuda a procesar más rápido los datos y tenerlos si porque van a haber muchos datos ese cerebro es un misterio para la ciencia no sé que va a pasar pero pueden pasar cosas hostia espérate puede morir no por lo menos puede haber un descarga eléctrica o algo así no me mates a mi josevitas no por el electro no por el electro no va a morir no va a sobrevivir la experiencia sin duda vale 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 si pero no vale tomar alcohol hostia vale de puta madre gracias me parece fantástico para la toma de datos me parece fantástico ni sustancias estimulantes durante la toma fantástico vale durante la toma de datos vale fantástico perfecto si 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 estoy contento que no se te ven ni una cerveza que luego se pone muy pesado vale perfecto pues bueno ya sabes ya tienes que poner ahí tu farioncio de tu frase en el farioncio claro que si media verónica media verónica ya sé lo que es pero me lo han dicho en comentarios media verónica es algo de toreo es un creo que es un movimiento de toreo o algo así creo ah que seguimos grabando si hombre no 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 ya hemos parado y ahora podemos sacar la chorra no media verónica es eso es un movimiento de toreo eso te lo viste bueno no que va pues es eso de ahí viene claro supongo que toro torito o alguna cosa de estas y esto es el media verónica los grandes éxitos amigo grande el farion hostia que pena tío que falleciera porque te lo juro que me hubiera encantado traerlo increíble ya si a lo mejor está en un ordenador su su conciencia a ver que estás firmando también muy bien hola ahí iba a poner dime que sientes 10 de abril ahí está 10 de abril spam 26 de abril en madrid y el 23 en san jordi si señor pero no no iba a poner spam un cerebro despierto mira lo que puse un cerebro despierto no es cerebro se ha puesto lo contrario bueno está bien no pero mola era para hacer el énfasis de ahora te echar si y ahora poner dormido si claro claro me gusta mucho el cerebro despierto no es cerebro puede ser filosófico incluso un cerebro despierto no es un cerebro es algo más todo estaba calculado verdad hazme caso el vuelo parabólico son tres meses son tres meses cuando lo hacemos ya lo necesitas veo que ya empiezas a necesitar la parábola a ver jet lag 12 horas de avión el teaching tonics no de momento bueno os mando un beso ahora él va a despedir por supuesto el podcast nos vemos la semana que viene seguimos aquí no paramos de acuerdo nada la cámara esa es la tuya y tú dices lo que te dé la real gana estás en tu casa ya hice el spam del libro pues a hacer otra vez el spam ya está pues amigos anatomía del mal ya a la venta nos vemos claro que sí el mejor libro de la historia no hoy toca dime que sientes no tengo que decir el mío tiene menos páginas y y tiene portada que no se sabe lo que yo no digo nada yo no digo nada la portada está bien está chula nada les mando un abrazo a todos este podcast literalmente me ha cambiado la vida estoy muy agradecido y nos vemos en junio nos vemos en junio finales de junio con el mister vas a estar ahí calculando cositas haremos cosas un abrazo para todos y un beso